Buenos días. Mantenemos los micrófonos apagados. Buenos días. 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 reunirse a dialogar de manera académica respetuosa y altura realizada esta precisión quisiera que partamos de una siguiente premisa y es la siguiente cuando hablamos del arbitraje en el perú y voy a circunscribirme al perú con el respeto de todos los oyentes que no sean peruanos pero para entender debemos ser muy prudentes y cuidadosos de la terminología que utilizamos y a qué nos referimos en el perú culturalmente tenemos solemos en algunos casos generalizar e incluir dentro de un mismo concepto a diferentes categorías tipos o conceptos y a modo de ejemplo les presento estas estas diferentes personas que desde luego tomado con de internet y les preguntaría si son iguales si esta pregunta yo se la haría un asiático probablemente de algún otro continente nos diría inmediatamente no son iguales porque para ellos no es lo mismo o las facciones de un ciudadano japonés de un ciudadano chino de un ciudadano taiwanés este de un coreano son completamente distintas y entre ellos no solamente son distintas culturalmente fisiológicamente sino además se distinguen pero si le preguntáramos a un peruano el peruano no se haría tanto problema sería soy chino y de hecho basta un modo de ejemplo el presidente que contó el peru en la década de los noventa alberto pugimori más japonés no podía ser por el solo apellido porque los japoneses tienen apellidos bisílabos a diferencia de los chinos que sus apellidos son monosilálicos entonces pero para nosotros cualquiera que tenga una facción asiática o media rasgada son chinos y desde luego no lo decimos en un modo peyorativo sino lo decimos de una manera genérica pero desde luego desde un punto de vista técnico y preciso son son ciudadanos que pertenecen a zonas geográficas concretas este totalmente distintas una de la otra ok sin embargo y les he querido mostrar esta esta imagen porque pienso desde mi modesto punto de vista que en el arbitraje en el peru ocurre lo mismo cuando hablamos de arbitraje generalizamos e identificamos un tipo de solución o de sistema de solución de controversias sin embargo en vivo esta opinión y en la experiencia que tengo no es lo mismo un arbitraje comercial no es lo mismo un arbitraje con el estado no es lo mismo un arbitraje doméstico no es lo mismo un arbitraje internacional no es lo mismo un arbitraje laboral no es lo mismo un arbitraje de consumo no es lo mismo un arbitraje territorial y no es lo mismo un arbitraje deportivo es decir hay varias categorías de arbitraje hace algunos días con esa genialidad propia de César Luna Victoria recordando a Basadria Macera decía en el Perú no hay un Perú sino hay varios Perú varios y eso lo sabemos casi todos los que este vemos nuestro nuestro Perú pero aquí nosotros queremos luego de esta breve introducción preguntarnos concretamente si dentro del Perú dentro del arbitraje doméstico peruano el arbitraje comercial es igual o es diferente al arbitraje con el estado y cuando quiero decir igual o diferente no necesariamente quiero que pensemos en dos sistemas polarizados antagónicos sino en la idea de ver si cada uno tiene si hay semejanzas y diferencias entre un sistema y otro sí cada uno debe responder a reglas y principios distintos particulares o por el contrario deben ambos independientemente del nombre arbitraje comercial arbitraje en el cual se encuentran presentes dos partes privadas arbitraje con el estado o arbitraje administrativo o arbitraje en contratación pública un arbitraje donde encontramos a una parte estatal y a una parte privada ver si son lo mismo si son distintos si requieren un tratamiento diferenciado si requieren reglas particulares cada uno de ellos no con el ánimo de privilegiar un arbitraje sobre otro no con el ánimo de otorgar beneficios o o flexibilidades a un tipo de arbitraje no con la única finalidad simplemente de saber que no son iguales si es que esa es la conclusión y si no son iguales qué reglas deben tener particulares que los hacen diferencia uno del otro y cómo en la práctica esto se hace necesario no es la primera conferencia que que se realiza en la cual se trate o dentro de la cual se trate esta temática sin embargo sí creo que es la primera que frontalmente va a enfrentar el tema y la primera conferencia en la que intervienen abogados árbitros procuradores del estado para dar sus puntos de vista y creo que es muy importante que todos los asistentes todos los participantes sepan que estas las opiniones son opiniones personales como la del que habla y que desde luego no responden a una opinión institucional cada uno hará lo propio en el momento que le corresponda pero quisiera llamarlos a esta reflexión invitarlos a la reflexión invitar a que participen con su pregunta sus comentarios pues veo de la lista de participantes que estamos llegando ya ahora a 200 no puedo referirme a todos pero veo profesionales de gran valía y con gran experiencia que desde luego pueden aportar mucho a este debate que hoy día este iniciar entonces para concluir y cerrar esta breve introducción el tema que hoy que nos preocupa es el de preguntarnos si hay semejanzas si hay diferencias entre el arbitraje comercial y el arbitraje con el estado cuando me refiero al arbitraje con el estado preciso que me refiero al arbitraje también denominado arbitraje administrativo al arbitraje en contratación pública al arbitraje sujeto a la ley de contrataciones con el estado poco para llamar la atención de todos aquellos arbitrajes donde participa una parte estatal y una parte privada realizar esta precisión introductoria quisiera comenzar con Ricardo Gandolfo Ricardo Ricardo Gandolfo ya que tenemos dos Ricardos en el grupo voy a tener que referirme al apellido ¿por qué el arbitraje comercial es o debe ser voluntario su origen debe ser voluntario y por qué tú consideras o si es que lo consideras tú que el arbitraje en contratación pública es obligatorio o lo calificas de obligatorio Ricardo tienes la palabra muchas gracias en primer lugar quiero agradecer al Instituto Perón de Arbitraje por esta brillante iniciativa a ti Carlos por la invitación y felicitarte por esta introducción muy interesante porque has centrado el tema en su justa dimensión yo soy de los árbitros viejos que piensa que el arbitraje es uno solo y tan uno solo es que está reconocido así en la Constitución Política del Estado aunque despierta mucha discrepancia lo cierto es que la Constitución reconoce la jurisdicción ordinaria y a excepción de ella únicamente la jurisdicción militar el fuero castrense como sabemos y la jurisdicción arbitral de manera que esas son las dos grandes jurisdicciones que conocemos nosotros en el mundo civil la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción arbitral de manera que el arbitraje es uno solo porque así lo dice la Constitución no somos nadie para cuestionar lo que diga la Constitución a menos que se cambie ahora es verdad como tú muy bien lo has destacado que hay diferentes tipos de arbitraje pero el arbitraje es uno solo pero hay diferentes matices a través de los cuales se expresa en contratación pública arbitraje laboral arbitraje de consumo en fin hay diversas variedades lo importante lo importante está en destacar las semejanzas y las diferencias entre esos distintos tipos de medios de solución de controversias y este evento que nos convoca está destinado a ver las semejanzas y discrepancias y diferencias entre el arbitraje en contratación pública y el arbitraje comercial ahora este primer tema que yo planteo y que se me plantea es por qué el arbitraje es obligatorio en contratación pública y voluntario en el arbitraje comercial lo primero que hay que hacer es definirse exactamente la palabra está bien dicha cuando se dice obligatorio por principio doctrinariamente universalmente sabemos que el arbitraje debe proceder allí donde se pacta en función de la suprema voluntad de las partes así sucede en el ámbito comercial no hay ninguna duda en el ámbito de las contrataciones del estado la voluntad de una de las partes se expresa a través de la propia ley que sustituye esa voluntad de las partes y la voluntad de la otra de aquella parte que contrata con la que se expresa a través de la ley se expresa en su decisión de participar o no participar en un determinado procedimiento de selección como se denomina ahora es una manera de explicar la voluntad de las partes ahí está la voluntad de las partes el estado te dice oye yo quiero ir a arbitraje si es que tenemos alguna controversia y el particular a la hora de entrar al proceso dice ok suscribo estas bases me adhiero a estas bases como si fuese un contrato de adhesión y voy a ir a arbitraje en la eventualidad de que haya un conflicto comúnmente se le denomina arbitraje obligatorio como sabemos porque en realidad no hay forma alguna de celebrar un contrato con una entidad que no tenga una cláusula arbitral de solución de controversias yo recuerdo que un principio las normas sobre contratación pública hasta contemplaban una cláusula tipo una cláusula modelo que se incorporaba automáticamente aquellos contratos que carecían de una entonces decían oye si no tienes una cláusula arbitral no te preocupes no es que no vas a ir a arbitraje vas a ir a arbitraje pero acá tienes una cláusula modelo que se incorpora automáticamente a tu contrato hasta antes que entre en vigencia la primera ley de contrataciones del estado cuyo proyecto tuve el alto honor de elaborar en 1998 entró en vigencia esta ley las entidades antes de ese momento podían desde luego pactar la resolución de conflictos a través del arbitraje la ley de arbitraje existía había una ley de arbitraje en el Perú muy buena siempre hemos tenido buenas leyes de arbitraje pero nadie se atrevía a hacerlo desde luego el temor a una auditoría a un informe de determinación de responsabilidades una serie de factores impedían perfectamente comprensibles desde luego impedían que el funcionario público diga oye vamos a pactar una solución de controversias a través de la vía arbitral algunos funcionarios públicos creían que cuando había una reclamación de un proveedor del estado trabajo era dilatar esta reclamación y no solucionar el problema de inmediato porque con razón o sin ella pensaban que el proveedor quería aprovecharse de las circunstancias lo que desde luego podía ocurrir en algunos casos y querían una solución rápida a través de la vía arbitral entonces entonces ¿sí, perdón? para centrar la idea y de repente generar un pequeño diálogo ¿tú crees que el arbitraje contra acción pública es obligatorio o es un eufemismo esto de obligatorio solamente así de manera muy puntual hace cuenta que es un cross en la práctica es obligatorio pero la explicación está cuando por ejemplo algunos especialistas doctrinarios en extremo dicen oye no puede ser obligatorio porque el arbitraje principistamente responde a voluntad de las partes ah bueno pues ya si no quieres que sea obligatorio te contesto una de las partes que es el estado que convoca a través de la ley expresa su voluntad en la ley y le dice al particular si quieres entra si no quieres ahí están las dos voluntades entonces es voluntario ya pues es voluntario esa fue la explicación que dio que dieron en el pasado grandes expertos en arbitraje para justificar la vigencia de la ley que desde entonces volveremos luego sobre ese tema yo personalmente invitaría a a a a algunos de nuestros invitados que pueda dar una opinión si la tiene porque yo no creo o sea que una diferencia sea que el arbitraje con el estado sea obligatorio creo que no 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 es ahí o en todo caso si bien la ley puede que exija que esta cláusula obligatoria va a ser en el contrato es distinto porque bajo esa lógica podríamos decir por ejemplo el contrato de transporte aéreo que uno celebra con la empresa que pueda tener el monopolio y las condiciones impuestas pues simplemente su contrato obligatorio yo creo que lo que hay aquí es un contrato por adhesión o un contrato predispuesto al cual uno se acepta y claro no tiene forma de negociar gustavo evinatía gustavo quieres ahí opinar de manera muy breve si puntualmente doy mi opinión yo creo que la libertad de las partes para ir a un arbitraje es un elemento esencial del arbitraje es uno de esos elementos que van con la naturaleza misma el arbitraje y creo que lo que hay el arbitraje con el estado es arbitraje y creo que hay libertad hay libertad hay corporaciones privadas que adelantan cláusulas de contratación es decir tú quieres ser proveedor de una empresa transnacional hay una serie de cláusulas que te obligan a cumplir como proveedor para contratar con ellos lo mismo ocurre con el estado si tú quieres contratar con el estado lo que ha hecho el estado es adelantar estas cláusulas obligatorias pero está siempre la libertad de contratar o no con el estado es decir si yo contrato con otra empresa que no es el estado también tendré que aceptar seguramente si es una empresa muy grande algunas cláusulas obligatorias entonces la libertad para mí está presente en la contratación en el arbitraje en contrataciones con el estado gracias Gustavo alguien más que quiera emitir una opinión Ricardo es muy precisa tu réplica o dúplica avanzar en el tema y decir que por ejemplo antes de 1998 solo incorporaban esta fórmula del arbitraje obligatorio como llamamos nosotros los contratos que se financiaban con créditos procedentes del exterior cuyas bases se lo exigían o sea tú tenías que si querías el préstamo si querías el dinero tenías que firmar el contrato tal como te decían los organismos financieros y los organismos financieros decían oye esto viene con arbitraje y yo ya tenía algunos años trabajando en contratación pública me podía advertir que solucionaban sus problemas muy rápidamente estos contratos financieros con créditos procedentes del exterior con plata que no era de los peruanos en cambio los dineros de los peruanos los fondos del tesoro público cuando se invertían en obras públicas no tenían cláusulas arbitrales entonces surgía un problema se iban a los tribunales administrativos ustedes recordarán al consejo superior de licitaciones y contratos de obras públicas al consejo nacional superior de consultoría a los consejos regionales para no desviarnos del tema quisiera simplemente que empecemos con este marco y luego volveremos y quisiera ahora pasar a otro tema pero solo para para que podamos enfocar el tema el arbitraje comercial que duda cabe nace del acuerdo de voluntades libre y voluntario si la parte desea incorporar esa cláusula y si no quieren y además no solo la cláusula sino el contenido de la cláusula su libertad contra cuáles es amplio en el arbitraje con el estado quizás hay que hacer una precisión y ahí los señores propuladores tienen también mucha experiencia creo que hay una cuando hablamos de arbitraje con el estado tenemos que tener distinguir que el estado no solo apude arbitraje porque la ley de contrataciones así lo dispongo sino porque además hay otras normas que prevén el arbitraje las normas relativas a asociaciones público-privadas todo lo relativo a Caliguarma y su compra de bienes lo relativo a los contratos de concesión los contratos de Petro Perú por ejemplo la empresa estatal que está entonces creería que este en mi opinión y no como a modo de conclusión simplemente este prurito esta idea de que el arbitraje con el estado es obligatorio creo que no es no se ajusta a un análisis jurídico quizá de un modo muy coloquial pero jurídicamente creo que en mi opinión no aguante ese análisis y finalmente como bien ha señalado Gustavo de Vinatérez el contratista que desee celebrar un contrato pues decidirá si contrata con el estado o le vende a otro estado o si contrata tendrá que hacer que dicho sea de paso tampoco nada al otro mundo cuando alguien desea proveer a una empresa privada la empresa privada le dice estas son las reglas estas son las condiciones y ustedes presenten su oferta en base a estas reglas los que ejercemos la profesión podremos pensar de repente o los que no tengan experiencia pueden pensar que solamente el estado es el que saca licitaciones y esto es falso el sector privado también saca licitaciones bajo reglas bases y por lo tanto con condiciones preestablecidas y si alguien quiere prestar el servicio tiene que ajustarse a esa razón pero vayamos ahora a los árbitros el protagonista en estos procesos con el estado doctor Alfonso Carrizales nos acompaña como ya bien señaló Michel Salazar es actual procurador público del ministerio público ¿cuáles deberían ser en su opinión las características técnicas cualidades o condiciones que debe tener un árbitro especializado en contrataciones con el estado? ¿deben ser distintas a un árbitro que actúe en arbitraje comercial o por el contrario no debe haber algunas distinciones entre uno u otro profesional? Doctor Carrizales tiene usted la palabra Gracias estimado doctor en principio agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar en este evento importante y poder compartir con profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio ¿no? En cuanto a la interrogante bueno mire yo partiría de una frase ¿no? que me llamó la atención ser íntegro dicen es aquello que consideras correcto sin necesidad de tener espectadores estamos hablando del arbitraje con el estado en donde está en juego patrimonio del estado es decir fundamentalmente es el dinero de todos los contribuyentes en consecuencia por la casuís y la que hemos podido apreciar en la procuraduría y por conocimiento en general es la etapa de la designación de los árbitros que realizamos los procuradores públicos una de las trascendentales ¿no? más trascendentales porque dependiendo de de la calidad del árbitro también tendremos los resultados del arbitraje entonces una labor de gran responsabilidad de los procuradores en este caso es la de tomar una decisión para la elección de los mismos debidamente informada para ello es necesario tener en cuenta de que la propia ley de contrataciones y su reglamento establecen ¿no? que en el caso de los árbitros que van a resolver controversias con el estado requiere ciertas condiciones mínimas ¿no? de especialización de que las mismas que deben estar acreditadas ¿no? es decir deben conocer el derecho administrativo el tema de arbitraje contrataciones con el estado ¿no? y para ello incluso OCE tiene unos parámetros que ha establecido cómo acreditar estos conocimientos en estas materias ¿no? ya sea a través de especializaciones a través de actividades académicas de desempeño en arbitraje con el estado pero nos preguntamos esto lo dice la norma y el reglamento ¿pero es suficiente con ello? ¿o además necesitamos algo más? por eso es que empezaba con esta frase ¿no? de que ser íntegro es aquello que consideras correcto sin necesidad de tener espectadores porque además de estos requisitos legales que son fundamentales ¿no? consideramos que los árbitros que resuelven controversias con el estado que muchas veces son millonarias deben actuar fundamentalmente con con transparencia ¿no? una transparencia adicional a la que se genera pues en un arbitraje comercial con ello pues evidentemente tienen que hacer práctica constante durante todo el desarrollo del proceso arbitral de su deber de revelación ¿por qué decimos ello? hemos tenido casuística en la que está demostrado la exigencia propia del árbitro cuando ha habido una circunstancia en la que en una audiencia determinada uno de los abogados de la contraparte reconoció al árbitro como su profesor y le hizo un saludo muy amigable ¿no? entonces este árbitro cumpliendo con ese deber de revelación al día siguiente presentó ante la Procuraduría un documento a través del cual señalaba explícitamente cuál había sido la participación había sido profesor de esta persona los años en que lo fue y qué cursos dio entonces ahí era digamos la parte positiva del deber de revelación en el cual este árbitro puso de manifiesto que no debe quedar ni un ápice de duda de la imparcialidad y de la independencia es decir debe transparentar cualquier situación que pudiera poner en peligro esta imparcialidad e independencia y lo decimos porque lamentablemente hemos tenido árbitros que hemos tenido que recusar porque no pusieron de manifiesto situaciones que eran sumamente especiales vinculaciones con algunos actos no deseados que están pues ahora siendo de materia de conocimiento público vinculaciones con algunas empresas que no habían adaptado de la mejor manera sin embargo no lo pusieron de manifiesto entonces es importante que los árbitros que van a resolver estas controversias tengan pues ese deber de transparencia y de revelación de todas circunstancias que pudiera poner en duda su imparcialidad o su independencia y autonomía otro elemento importante a tener en consideración en los árbitros que resuelven controversias con el Estado es su accionar procedimental es decir su comportamiento procesal debe haber pues una equidistancia en relación a las partes para que el equilibrio que debe ejercer entre las partes que están en controversia se pueda hacer un adecuado ejercicio del derecho de defensa hemos visto lamentablemente algunos muy pocos árbitros pero lo hemos visto que en un caso concreto donde había pues el área usuaria había suscrito un acta donde modificó los plazos del contrato evidentemente eso no es posible hacerlo porque la ley de contratación de su reglamento establece pues que hay un procedimiento para hacerlo entonces nosotros como en el ejercicio del derecho de defensa como defensores de la entidad nuestros abogados pusieron de manifiesto pues que evidentemente estos hechos no tenían pues ninguna legalidad y que en todo caso debía prevalecer lo que se señalaba al contrato lamentablemente bueno este árbitro manifestó en plena audiencia que era importante más bien que participaran los técnicos en lugar de los abogados porque evidentemente evidenciaba pues que no era conocedor de la especialización propia y había pues un desequilibrio en cuanto al ejercicio de la defensa de ambas partes también hemos visto en algunas situaciones de que este equilibrio que debe mantener el árbitro con relación a las partes no se evidencia en cuanto a las interrogantes que formulan en las audiencias a veces hay temas que son de puro derecho donde ambas partes tienen posiciones antagónicas y evidentemente cada una defiende la suya sin embargo hemos visto que hay cierta prevalencia sobre las preguntas que se formulan a una de las partes evidentemente dejando pues en desventaja a la entidad teniendo en cuenta que no hay una participación en cuanto a las inquietudes que pueda formular y que son importantes para la defensa entonces si vamos un poco terminando para luego regresar podríamos cerrar sí entonces lo que queremos concluir es eso que además de los requisitos especiales que establece la ley de contrataciones y de su reglamento es necesario pues que haya una idoneidad desde el punto de vista de transparencia de severa revelación de comportamiento procedimental que mantenga el equilibrio entre las partes y fundamentalmente que haya una integridad de la persona que va a ejercer esta labor de tanta responsabilidad Muchas gracias doctor Carrizales cuán precisas sus reflexiones que van más allá no solo de los requisitos legales sino a cualidades personales esta integridad moral que no solo desde luego deben estar presentes en los árbitros que intervengan en los procesos en los cuales hay una parte estatal sino además en todo arbitraje porque lo que se requiere es un es un árbitro un juez privado neutral e imparcial pero si usted ha llamado la atención algo que además de todas las ideas que no se pierda de vista que en el arbitraje con el estado o en el arbitraje con la tradición pública está de por medio recursos públicos recursos del del estado doctor Ricardo Rodríguez respecto a la designación de árbitros se debe elegir de una nómina preestablecida de una lista de árbitros o no debe haber listas de árbitros debe ser libre y abierta cuál es la tendencia internacional y en todo caso qué lecciones podemos nosotros aprender o si debemos optar por un camino distinto Ricardo Rodríguez en primer lugar muchas gracias a el ministro Perono de arbitraje por la invitación a Carlos Sondo y su equipo obviamente para poder intercambiar ideas sobre un tema que es relevante la contratación pública y el arbitraje en general respecto al tema que me plantean es evidente que en el mundo internacional conviven diferentes formas de designación de árbitros la primera de todas estaba sustentada en la libertad absoluta de las partes para designar a sus árbitros y los árbitros designados designaban al presidente del tribunal arbitral esta ha sido siempre la tendencia mayoritaria y sigue siendo sin embargo esta libertad cada vez ha ido teniendo matices y de esa libertad absoluta se pasó convive a una libertad pero dentro de un listado y entonces algunas entidades o centros arbitrales señalaban que eres libre de elegir si es que este centro administra el proceso arbitral a cualquier árbitro pero cualquiera de la lista que yo poseo luego se regresó ante algunos investigamientos a esa estrecha respecto a la libertad desde un listado a la posibilidad de que haya árbitros que no estén y para eso se creó la figura de la confirmación de árbitro tema que en este momento es vigente prácticamente en nuestros dos principales centros arbitrales e incluso tres principales centros arbitrales con algunos matices respecto de los presidentes los presidentes de los tribunales arbitrales en algunos centros arbitrales tienen que ser nominados de la lista de árbitros del centro y una tendencia que se viene creando a nivel internacional es que los árbitros sean destinados por terceros ya no por las partes sino por la entidad arbitral que va a administrar el proceso arbitral pero paradójicamente se vienen creando centros arbitrales como hace poco uno en España sumamente importante que lo primero que ha establecido es que no tendrá lista de árbitros en el Perú y en lo que se refiere a la contratación estatal no voy a hacer referencia a los antecedentes sino de frente a lo que está ahora vigente se ha optado por una singularidad y cuál es la singularidad la singularidad es que todos los árbitros de parte de las entidades tienen que ser designados de una lista previamente establecida por OSE a través de unos exámenes de admisión a esa lista antes este listado era sólo para efectos residuales designación residuales que hacía el OSE pero ahora no se ha ampliado esta designación este listado perdón a ser utilizado obligatoriamente para la designación de árbitros de parte de las entidades designación residual y también cuando los árbitros designados no alcanzan consenso para la designación del presidente del tribunal arbitral es esta una buena alternativa acabo de escuchar con bastante interés la exposición del doctor Carrizales y llama la atención nuevamente a la importancia de la imparcialidad la independencia la transparencia la integridad del árbitro entonces la primera pregunta es ¿habrá una certeza absoluta respecto de dicho comportamiento a través de este listado cerrado que va a tener el 12 que viene teniendo este listado cerrado por mucho que sea posible ingresar a él a través de un examen y ciertos diplomados y va a cumplir la totalidad de las necesidades del mercado actualmente si no me equivoco y cada de los amigos y distinguidos procuradores con seguridad pueden tener una mejor información porque no la he podido conseguir con certeza existen en el Perú algo así como 4.000 arbitrajes que tiene el Estado me recuerdo que me quedo corto pero por lo menos una pena nuestro aló ahí está el doctor se nos fue pero acaba de aparecer adelante Ricardo Rodríguez en el Estado que actualmente tiene el OCE hay aproxima en el Estado que actualmente maneja el OCE hay aproxima inscritos y en el Estado del Renace que maneja el Ministerio de Justicia 400 casi 500 ya si dividimos los 4.000 casos que tiene el Estado y ojo que el Renace no es solo para arbitrajes estatales sino para cualquier tipo de arbitraje entre 100 quiere decir que cada árbitro tendría que ser designado 40 veces de ese Estado para cubrir la demanda y del Renace bajaría un poco pero no demasiado esta es una realidad aparte que ya se ha escuchado en diferentes foros que distinguidos árbitros de nivel reconocido profesionalmente y de grados universitarios maestros universitarios han señalado que no van a pasar por ponerse su prestigio en riesgo a través de un examen precisamente por aquellos que ni siquiera de repente fueron sus alumnos entonces yo quiero plantear acá una propuesta atrevida en contra de todo lo que se pueda señalar y la propuesta atrevida tomando también la responsabilidad que ha señalado el doctor Carrizales respecto que compete a la procuraduría designar a los árbitros que no hayan listas que se regrese a la libertad de la designación de los árbitros pero es que esta designación de los árbitros sean confirmadas por la Procuraduría General del Estado no por el Procurador del sector sino por la Procuraduría General del Estado en consecuencia la gran libertad para que el Estado pueda designar árbitros no solo que tengan sustentos académicos sino sustentos de experiencia sustentos de reconocimiento sustentos de trayectoria pueda ser también valorada por el Estado y pueda defender coherentemente los intereses que nos al final nos corresponden a todos defender muchas gracias y cierro creo que podríamos estar en un nuevo mundo libertad para que los procuradores propongan a la Procuraduría General del Estado ternas que permitan a esta Procuraduría confirmar cuál es el mejor árbitro para el caso concreto grande o chico pero para el caso completo en específico muchas gracias Ricardo efectivamente para nuestros oyentes y todos los que están involucrados en el arbitraje sabemos que desde hace muchos años 20 años para poner puede ser más menos que 20 años el arbitraje doméstico en el Perú ha crecido notablemente yo creo y aquí soy categórico ningún país del mundo tiene el arbitraje doméstico que tiene el Perú en el internacional sí nos pueden dar goleados pero en arbitraje doméstico el Perú hay una explosión y un crecimiento exponencial en gran parte por el arbitraje comercial basta preguntarle a los jueces civiles y comerciales que ya no ven las grandes disputas o las disputas temas de ejecución temas menores pero y ahí viene el pero y resalto los arbitrajes que surgen de los contratos que celebra el Estado con los contratistas o con los privados o sus prevedores y esto ha generado que los arbitrajes se cuenten por miles en esa línea doctor David Ortiz doctor David Ortiz bienvenido a esta conferencia actual al procurador público del ministerio de transportes y comunicaciones el criterio o el estándar o el canon para señalar por ejemplo que hay una designación reiterada debe ser diferente en el arbitraje comercial que en el arbitraje con el Estado deben haber dos estándares o cánones distintos y sumado a ello que criterios deberían tener las cortes de arbitraje vemos ahí a Irene Segarra Ballón la doctora Irene Segarra Ballón ¿qué criterios deberían tener las cortes de arbitraje al momento de confirmar un árbitro o decidir sobre una repusación? ¿deben tener criterios distintos para los arbitrajes para ese caso particular de confirmación de un árbitro o repusación de un árbitro si interviene en un arbitraje con el Estado o interviene en un arbitraje comercial? Doctor David Ortiz tiene usted la palabra en principio quiero agradecerte por la cordial invitación agradecer también al Instituto Perono de Arbitraje por hacer estos importantes eventos que reúnen especialistas connotados árbitros defensores de empresas y también procuradores públicos y poder hacer una suerte de conversatorio a nivel alturado desde una perspectiva académica y de una otra manera pues fortalecer este arbitraje que muy bien se habla en los foros internacionales el arbitraje en Perú respondiendo a la primera parte de la pregunta considero que sí efectivamente el canon para determinar si estamos o no ante un caso de designación reiterada o nombramiento reiterado debe ser diferente en estos dos tipos de arbitraje es decir en el arbitraje en contrataciones con el Estado y en el arbitraje comercial por lo general y esto lo sacamos de la casuística de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones las partes al momento de formular una recusación o las instituciones al momento de confirmar a un árbitro o resolver una recusación tienen el chip o la lógica de las directrices de la IVA para conflicto de intereses en el arbitraje internacional y subrayo esto arbitraje internacional donde hace una definición de manera indirecta a lo que vendría a ser una designación reiterada por ejemplo esta directiva señala que si dentro de los tres años anteriores el árbitro ha sido designado como árbitro en dos o más ocasiones por una de las partes estaríamos ante una designación reiterada y esto realmente y como bien ha señalado el doctor Carlos Soto lo digo de manera respetuosa porque esto es un foro académico esto es un poco digamos hasta paradójico dado que incluso la mencionada directriz señala en el pie página número 8 que esas directrices no se aplicarán en ciertos tipos de arbitrajes en el que exista un reducido número de árbitros y cita algunos ejemplos incluso por ejemplo cita al arbitraje marítimo al arbitraje deportivo entre otros y yo personalmente a esta lista por ejemplo agregaría al arbitraje en contratación pública el doctor Ricardo Rodríguez ha señalado bien que en el Perú existen más de 4 mil arbitrajes donde el Estado es parte hasta abril del 2020 por ejemplo en el Perú y estos son cifras oficiales existía 3 mil 443 arbitrajes en trámite en el cual el Estado es parte entonces esto por ejemplo no sucede en el arbitraje comercial una empresa no tiene la cantidad por ejemplo de arbitrajes que tiene el Estado por lo que de repente tres designaciones a un mismo árbitro los últimos tres años si podría generar dudas justificadas respecto a la imparcialidad o independencia de un árbitro además yo considero que se debe tener en cuenta que estas reglas pues han sido diseñadas para un tipo de arbitraje y es más el título de las directivas de la IVA lo dice para arbitraje comercial internacional y no para arbitrajes domésticos y mucho menos y mucho menos para arbitraje con el Estado como hemos podido escuchar y vamos a escuchar las demás presentaciones también de mis colegas el arbitraje con el Estado tiene pues unas particularidades que es importante tener en cuenta en consecuencia yo considero que el canon para definir la designación reiterada en el arbitraje con el Estado y en el arbitraje comercial debe ser totalmente diferente y no debería aplicarse a rajatabla las directrices de la IVA respondiendo a la segunda parte de la pregunta considero también de manera respetuosa que las cortes de arbitraje de las instituciones arbitrales al momento de confirmar un árbitro o decidir con respecto a una recusación en el que esté en juego por ejemplo la independencia o la imparcialidad de un árbitro por una supuesta designación reiterada deben implementar criterios más razonables y que respondan a nuestra realidad y yo he obtenido algunas resoluciones de algunos centros de arbitraje donde simplemente dice no se le designa o no se lo confirma el árbitro por designación reiterada y esto es preocupante por ejemplo en el caso de un arbitraje con el Estado una corte de arbitraje deberá tener en cuenta y esto es fundamental el número de casos que tiene a cargo la entidad que designa el árbitro pues por ejemplo si una entidad es un ministerio que tiene más de 700 arbitrajes en trámite y designa un árbitro tres o más oportunidades los últimos tres años y teniendo en cuenta la especialización de los árbitros y el número reducido de estos pienso que esto es supuesto o en este supuesto no se aplicaría la designación reiterada puesto no generaría dudas respecto a la imparcialidad o independencia situación distinta por ejemplo pasa en el arbitraje comercial entonces yo considero que las instituciones arbitrales al momento de confirmar un árbitro o decidir con respecto a la recusación de un árbitro deberían pues analizar cada caso en concreto cada caso en concreto y teniendo en cuenta la realidad teniendo en cuenta el número reducido de árbitros teniendo en cuenta la cantidad de procesos arbitrales en el cual el Estado es parte y el doctor Ricardo Ordí les ha hecho un ejemplo muy interesante por ejemplo hay 400 árbitros en una lista y hay más de 4000 arbitrajes donde interviene el Estado a cada uno se le tendría que designar por ejemplo 40 veces o sea que una entidad designe 40 veces un árbitro efectivamente eso responde a una a una digamos a una realidad totalmente diferente a lo que a lo que funciona en el arbitraje comercial entonces yo con respecto a la primera pregunta solo quiero señalar esto en todo caso yo creo que lo más interesante pueda venir en las preguntas del público o de los colegas que realizan con esto concluyo la primera parte de mi presentación doctor doctor David Ortiz pocas veces estoy de acuerdo y creo que los que me conocen saben que además respetuosamente además siguiendo la línea de mi maestro Fernando Traceñiz suelo ser insolente académicamente es decir y tomar mis propias posiciones pero en este caso si usted digamos casi me pone un documento lo firmaría porque suscribo completamente lo que usted ha dicho y yo he sido un crítico y la doctora Irene se agarraba yo que no es que sea la responsable simplemente a modo de su participación porque secretaria general es secretaria adjunta a la secretaria general es decir tiene un rol distinto a la de un secretario arbitral efectivamente hace algún tiempo algunos centros de arbitraje ya con buena voluntad partamos y de buena fe pero de buena voluntad está plagado el infierno decidieron incorporar prácticas internacionales que me parece valioso resalto que me parece importante pero vuelvo a mi comentario inicial sin distinguir en qué escenario se estaban aplicando esas por ejemplo y dos dos reglas fueron las reglas de la prueba de la IVA y las reglas de conflictos de intereses de la IVA y las reglas de la prueba de la IVA son muy valiosas pero están pensadas para un arbitraje internacional y no solo internacional sino además comercial con partes altamente sofisticadas donde los testigos tienen que presentar declaraciones escritas de manera previa donde hay interrogatorios y contrainterrogatorios con todo respeto del Estado podemos pedirle un expertise a una municipalidad de provincia ni siquiera digamos de provincia capital sino del interior donde uno tiene que ir a veces en lobo de mula cuatro horas o tres horas sin llegar y que tiene una disputa no voy a calificarla ni siquiera de mediana grande o pequeña una disputa porque los arbitrajes no se miden por las cuantías son disputas todas con el mismo valor y pedirle que esa municipalidad que no tiene un procurador que no tiene a veces un abogado realice un cross interrogatorio se sujete a reglas de arbitraje internacional creo que es sumamente delicado riesgoso no queda la menor duda que si hay dos empresas de las 100 listadas en bolsa que tienen un arbitraje pues simplemente sus abogados van a ser sumamente especializados con eso no quiero desmerecer la labor de las procuradurías que han hecho un gran esfuerzo por adquirir entrenarse en estas prácticas arbitrales internacionales pero repito no debemos perder el focus de esa realidad esa realidad que alguien dice que las cárceles son lugares en el Perú son lugares de resocialización rehabilitación reinserción del condenado y creo que eso es hasta un insulto por la realidad no digo por el sistema entonces regresando a eso creo que justamente veo que inclusive en algún centro de arbitraje como en las actas de instalación como reglas obligatorias las se incorporaban las reglas de la IVA y las reglas de conflicto de intereses y desde luego eso me parece un despropósito por eso creo que hay que diferenciar las cosas y regresando al tema de conflicto de intereses concretamente ha estado pensada como usted muy bien ha señalado para un arbitraje internacional para un arbitraje y además no solo internacional porque internacional también puede intervenir en una parte estatal sino comercial la ley de arbitraje del modelo ancestral está pensada para un arbitraje comercial internacional de hecho así se llama y las reglas de conflictos de intereses están pensadas para ese tipo de arbitraje en el cual por ejemplo el doctor Bernardo Cremaez Ibseran Siemens o una gran empresa pienso en SACIR o una gran constructora va a tener dos o tres arbitrajes del canal de Panamá y obviamente va a designar a dos o tres veces de ese árbitro la doctora Euryalice Espinosa tiene una gran experiencia en España y en París en dos despachos internacionales y puede ya saber si por ejemplo cuántas veces a un arbitraje internacional siquiera lo han nombrado para tener una sorpresa es porque es una realidad obviamente la realidad peruana es completamente distinta la realidad peruana responde una realidad distinta y que bien que llame la atención la atención no quiere decir una jalada de oreja sino ponga en la mesa de discusión que los centros de arbitraje que tengan que confirmar o que tengan que evaluar una recusación tengan esas diferencias no es lo mismo que una empresa privada designen al doctor Carlos Soto voy a poner de ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad tiene ha tenido veinte disputas en los últimos tres años y lo ha nombrado a diecinueve con todo respeto ya parece un asalariado de esa empresa pero si esa empresa privada ha tenido veinte disputas en los últimos tres años ha asesinado tres veces es que esté bien o mal pero en todo caso creo que no es lo mismo 19 a tres y vayamos nuevamente al Estado el Estado sabemos también que las diferentes procuradurías o entidades del Estado no tienen la misma cantidad de arbitraje hay ustedes conocen todos conocemos mejor que por ejemplo el MTC tiene cientos de arbitrajes educación tiene cientos de arbitrajes pero hay otras entidades ministerios que tienen diez quince veinte si por ejemplo tenemos una entidad del Estado que tiene veinte arbitrajes en los últimos tres años y diecinueve arbitrajes ha decidido al doctor Soto yo creo que es igual como la entidad privada pero si tenemos una entidad del Estado que en los últimos tres años ha tenido mil o dos mil arbitrajes y ha designado veinte veces al doctor Soto pues obviamente la diferencia es sustancial yo creo que ahí y no quiero calificar si hay yo creo que simplemente quiero poner la foto yo creo que esos criterios los centros de arbitraje deberían tenerlos en cuenta no solo ese hay otros más porque también hay que ver del lado del árbitro si del lado del árbitro por ejemplo el doctor Soto de los una entidad que tiene mil arbitrajes no va a decir no veinte veces alguien diría sí no hay ningún problema pero si luego vemos cuántos arbitrajes ha tenido el doctor Soto y ha tenido veintiuno le diría pero a ver veintiuno y veinte eh designado por esa entidad creo que hay un tema bien delicado pero si el doctor Soto ha sido nombrado veinte veces pero si le pide su récord y él ha tenido quinientos arbitrajes es decir cuatrocientos ochenta arbitrajes pertenecen a otros casos y no solo a ese caso es decir hay varios criterios se me está mirando a la mente algunos pero creo que doctor David Ortiz hay varios criterios y creo que sería bueno y esto es una una idea que lanzo a los centros de arbitraje que tengan en cuenta ellos es decir que los criterios son distintos ahora ¿cómo generar también es importante criterios objetivos? porque tampoco esto puede guiarse por la subjetividad no sé qué opina usted del doctor Ortiz ahí pero tiene que haber criterios objetivos para efectos de o confirmaciones o recusaciones no sé si quiere comentar doctor Ortiz agradezco tu comentario porque de una u otra manera me ha permitido centrar la posición que he realizado y efectivamente yo creo que los criterios que deben tomar las instituciones arbitrales al momento de confirmar un árbitro o decidir con respecto a una recusación deben ser criterios estrictamente objetivos objetivos que deberían pues estar plasmados de repente en un análisis de caso de cada caso en concreto ¿no? ver diferentes criterios o implementar diferentes criterios que respondan a la realidad nacional usted bien ha señalado el número de casos por ejemplo que tiene el árbitro el número de casos que tiene la entidad el grupo reducido de árbitros que hay en la materia ¿no? entonces este problema yo lo estoy sintiendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el cual en el cual nos vemos pues sometidos a estos temas y yo como procurador como defensor de los intereses del Estado y eso hemos trasladado al equipo de arbitraje que las prácticas internacionales en el arbitraje son muy buenas son muy interesantes es más nos ha ayudado a implementar muchas medidas para por ejemplo incluso sobrellevar estos arbitrajes virtuales porque por ejemplo los manuales sobre arbitrajes virtuales etcétera lo encontramos en las prácticas internacionales y de una u otra manera eso lo hemos pasado una suerte de nacionalización respondiendo a nuestras exigencias y lo hemos implementado ahora y el 100% por ejemplo de los arbitrajes que tiene el MTC están en trámite y no tienen ningún problema pero yo creo que se tiene que tener mucho cuidado al momento de traer una figura al digamos al ámbito nacional y esa figura tiene que pasar por una suerte de nacionalización a la realidad peruana y eso pasa con estos temas de la regla y esto me preocupa porque pareciera que los estudios de abogados que en realidad son pocos contados con las manos del dedo los estudios que asesoran a estas grandes empresas que por ejemplo ejecutan obras de infraestructura vial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todos los abogados o la mayoría de abogados tienen formación extranjera y eso está muy bien porque de una otra manera se complementan con el derecho comparado y traen de repente al ámbito nacional toda esa experiencia esa casuística pero parecía que hay un problema de que no estamos aterrizando esos criterios esas directivas esas experiencias esos conocimientos a la realidad nacional y por ejemplo cuando en el MTC y voy a hablar por el MTC no conozco las demás entidades actualmente tenemos cerca de 800 arbitrajes en trámite y de repente por ahí a un ámbito que tiene la especialización en derecho administrativo contrataciones con el Estado arbitraje no está procesado ni investigado no está pues señalado como un árbitro que tenga una denuncia en trámite etcétera se le ha designado de repente en tres o en cuatro oportunidades que teniendo en cuenta el número de casos que tiene el MTC no es ni el 0.1% continuamente están recusando y lamentablemente las instituciones arbitrales al momento de decidir estas recusaciones están declarando fundadas las recusaciones ¿no? y otro también otro problema y no solamente lo pasa el MTC porque también tenemos estos conversatorios con demás colegas con demás procuradores las instituciones arbitrales tampoco están confirmando a los árbitros que designa el Estado porque supuestamente tres o cuatro designaciones es designación reiterada y eso digamos un elemento objetivo para que puedan dudar de la imparcialidad o independencia entonces yo creo que esto se tiene que ver con mucho cuidado yo considero que el arbitraje con el Estado en el Perú está en construcción y estamos digamos en un proceso de aprendizaje yo creo que las instituciones arbitrales van a entender esto y van a poder corregir ¿no? corregir y para eso están justamente estos eventos y agradezco que hayas convocado a dos procuradores a este conversatorio para de una otra manera pues de manera alturada de manera académica poder manifestar nuestra posición al respecto ¿no? entonces solamente quería agregar eso doctor Soto muchas gracias doctor creo que es un tema muy importante este y que desde luego no por lo menos desde mi modesto posición y punto de vista no pretendo decir cuál debe ser la solución pero creo que el tema está en la mesa de debate los centros de arbitraje todos los actores del arbitraje deben tener en cuenta este tema y la particularidad y la realidad peruana lo cual me lleva ahora a preguntarle a Gustavo de Viratea ¿debe existir un arbitraje con el Estado? es decir una como categoría jurídica con principios reglas y deberíamos un poco más allá te hago dos dos precisiones deberían haber centros de arbitraje especializados este y nóminas de árbitros especializados que ya se ha referido Ricardo Rodríguez pero que nos podría comentar adelante Gustavo gracias Carlos gracias a tu equipo del IPA por la invitación siempre estos importantes eventos para poder compartir mire primero quisiera hacer una una anotación sobre lo que han mencionado nuestros dos procuradores invitados y permítanme añadir algo yo estoy totalmente de acuerdo en que los centros de arbitraje tienen que tener un criterio digamos correcto para estas recusaciones yo añadiría que debería tomarse en cuenta también el sentido de los laudos de estos árbitros para la reiterancia porque la sola reiterancia digamos en sí no debería ser una causa ¿no? y eso es transparencia con transparencia eso se puede tener es decir en el arbitraje se busca especialidad ¿qué pasa si tenemos pocos especialistas en una obra muy específica? y tenemos pocos en el Perú la reiterancia se va a dar pero creo que además de lo que ha mencionado el doctor Soto de ver la realidad del árbitro la realidad de la entidad también se debe ver el sentido de los laudos si de esas 20 designaciones que ha tenido el doctor Soto ha resuelto a favor 10 y en contra 10 bueno por transparencia y acceso a esa información vemos que habrá reiterancia pero no habrá parcialidad ¿qué es lo que se busca evitar con la reiterancia? como decía el doctor Soto que sea un asalariado de la entidad o una asalariado eso es lo que se busca evitar la parcialidad y quería hacer un comentario sobre el tema de la transparencia si me permite Carlos no sé brevemente la pregunta de este evento es si en general el arbitraje con el Estado debe tener diferencias y yo antes de entrar al tema que ha preguntado Carlos si quisiera hacer mención a esto por lo que venimos conversando y es el tema de la transparencia yo creo que el arbitraje con el Estado junta dos mundos mundos muy distintos en sus normas en sus lógicas en sus responsabilidades y es un punto de encuentro estos dos mundos y hay que tener en cuenta estos dos mundos para que funcione el arbitraje con el Estado uno de los temas para mí fundamentales en los que sí debe haber una diferencia es en la transparencia a diferencia del arbitraje comercial donde la transparencia o digamos la confidencialidad no es un elemento esencial del arbitraje tanto así que se permite el pacto en contrario nuestro artículo 51 de la ley de arbitraje lo permite en el caso del Estado la transparencia debería ser la regla y debería ser una transparencia absoluta justamente para que este tipo de análisis de reiterancia parcialidad etcétera se pueda dar yo felicito que ha habido una reforma que se propuso en un evento como este ahí hace ya no sé cuántos años organizado por el IPA ahí en Telefónica me acuerdo y se propuso propusimos una reforma a nuestra ley de arbitraje en el artículo de transparencia porque nuestro artículo de confidencialidad tenía un grave problema decía en general el arbitraje comercial admite pacto en contrario y salvo pacto en contrario la regla es la confidencialidad pero tenía un párrafo que decía en los arbitrajes del Estado ¿no? las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el audo será público con lo cual dejaba al Estado sin la posibilidad de pactar en contrario porque había norma expresa que decía que la transparencia era publicar el audo hoy esa norma en enero de este año esa norma recogir parte de la propuesta que hicimos ha modificado ese artículo y establece que todas las actuaciones arbitrales y el audo son públicos una vez concluido el proceso no fue la propuesta que se hizo nosotros planteamos incluso que la transparencia fuera de todo lo que rodea al arbitraje en especial las designaciones estas de las que estamos conversando pero ya es un avance ahora no es lo mismo carácter público que publicidad y transparencia a lo que tenemos que apuntar es a la transparencia al acceso a esa información valiosa para poder tomar decisiones y eso seguiremos impulsando desde eventos como este que nos permite el IPA yendo a la pregunta Carlos tal vez ya concreta que me has hecho efectivamente se plantea de que el Estado tenga pues centros de arbitraje especiales árbitros nóminas especiales reglas especiales y yo en esto yo no me centraría tanto en este tipo de cambios que se proponen sino en lo siguiente yo pienso que no pienso que el Estado ha venido al arbitraje en general buscando los beneficios del arbitraje beneficiarse de un mecanismo privado rápido especializado con mayor dedicación de tiempo a la controversia y por lo tanto siendo un área sensible para el Estado las obras los servicios y los bienes que tienen detrás servicios públicos se necesita un mecanismo de solución de controversia rápido y por lo tanto el Estado ha venido al arbitraje y no deberíamos desnaturalizar el arbitraje para llevarlo hacia algo hacia una publicación del arbitraje hacia una judicialización del arbitraje y acá me preocupan las normas que se han dado desde el año 98 como dijo Ricardo Gandolfo que se han ido dando en torno al arbitraje con el Estado hay una proliferación de regulación pero yo más que la cantidad de normativa al respecto me preocupa el tema de la intensidad de estas reformas y yo las he clasificado como un semáforo en normas digamos que simplemente autorregulan ¿no? al Estado que le he puesto por color verde por ejemplo limitaciones previas para el inicio de un arbitraje para la presentación de una demanda de anulación perfecto esa autorregulación del Estado crear una procuraduría nacional especial en arbitraje la especialidad de los árbitros como cualquiera puede plantear que los árbitros sean de tal universidad tal cual el Estado ha dicho yo quiero que tengan estas especialidades esa autorregulación y todo lo que permita al Estado adaptarse mejor al arbitraje ¿no? todo ese tipo de regulaciones por ejemplo que las procuradurías retroalimenten a las áreas usuarias ¿no? para que los errores que se han cometido que se han evidenciado en un arbitraje retroalimenten a las áreas usuarias y ya las bases sean modificadas y los contratos mejorados ese tipo de regulaciones me parecen maravillosas porque finalmente esa autorregulación del Estado que se adapta al arbitraje que le saca el mayor provecho a este mecanismo y por eso para mí son normas de color verde perfectas con ellas luego vienen un tipo de regulación en materia de arbitraje en contradicción con el Estado que tiene que ver ya no con solo la autorregulación que hace el Estado para adaptarse sino que afectan al arbitraje pero que no lo afectan en su esencia no lo desnaturalizan yo les he puesto por color ámbar ¿no? ¿cuáles son por ejemplo crear la dirección de arbitraje el OCE ¿no? que en estricto empieza a administrar arbitrajes y entra en temas ya del arbitraje en sí los plazos las reglas especiales en una instalación perfecto el Estado a veces toma más tiempo en conseguir las pruebas etcétera bueno afectan al arbitraje pero no lo desnaturalizan un mayor plazo no lo desnaturaliza reglas sobre transparencia por ejemplo todas las reglas que hagan el arbitraje con el Estado absolutamente transparente no desnaturalizan el arbitraje porque como decía la confidencialidad no es esencial al arbitraje y por lo tanto se podría pactar por la transparencia absoluta y vienen las reglas que ya me preocupan y yo las he puesto en color rojo ¿no? que buscan diferenciar el arbitraje del Estado pero afectando la esencia del arbitraje desnaturalizando la esencia del arbitraje y llevándolo a hacer algo que el arbitraje no es y que estamos a punto de perderlo como institución arbitral y estas normas son por ejemplo establecer y que lo primero fue establecer que el arbitraje es jurisdicción criterio con que yo sigo discrepando y que creo que de eso sí se han seguido varias consecuencias negativas para el arbitraje aplicación de principios y estándares judiciales al arbitraje el estándar del caso de Llamoja la preclusión declaración de intereses del árbitro estas nuevas normas que han salido para que el árbitro como funcionario público tenga que hacer declaraciones públicas de intereses ya asimilándolo a un funcionario público como un paso previo para aplicarle tal vez en algún momento ya delitos de funcionario público o actos de controles de funcionario público entonces empieza a perder la esencia del arbitraje privado consejos integrados por representantes de ministros que pueden sancionar a árbitros y estas normas defensivas estas normas con las que el Estado se ha defendido ante supuestos abusos y ha restringido por ejemplo yo le llamo mutilaciones del sistema jurídico en arbitraje con el Estado no se puede arbitrar adicionales no se puede utilizar la figura del enriquecimiento sin causa no se puede utilizar la figura de la indemnización relacionada a adicionales en fin entonces vamos mutilando el sistema jurídico y el árbitro en contratación con el Estado no tiene a su disposición todo el sistema jurídico con lo cual no solo se afecta al arbitraje sino al sistema jurídico peruano entonces estas normas rojas son las que habría que tener cuidado y estar muy atentos pero insisto si debe haber diferencias pero hay que tener cuidado en esta graduación de normativa del Estado muchas gracias Gustavo cuán importante y oportuno lo que estás mencionando en este ambiente académico que repito a todos los participantes que ya vamos por los 300 participantes tiene por finalidad únicamente poner en la mesa de debate ideas opiniones preocupaciones no pretendemos dar cátedra ni menos decir lo que tiene que hacer un centro de arbitraje decir lo que tiene que hacer el Estado decir lo que tiene que hacer una procuraduría simplemente compartir nuestras experiencias compartir nuestra nuestras inquietudes nuestras investigaciones también por qué no nuestras dudas y preocupaciones pero creo que lo más importante es que solamente poniendo en la mesa de debate estos y otros temas van a poder surgir ideas directivas directrices con una sola finalidad mejorar fortalecer consolidar el arbitraje en contratación pública el arbitraje con el Estado creo que todos queremos eso de una u otra manera estamos en ese camino pues entonces fruto de estas conversaciones esperamos que puedan salir algunas ideas y yo quisiera pasar a otro tema regresaremos preguntarle a Aurelis Espinosa sobre el tipo de arbitraje que es otro tema arbitraje institucional arbitraje ad hoc debe ser igual Aurelis el arbitraje o dicho de otro modo en el arbitraje sabemos que el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional son dos tipos de arbitraje por reglas distintas en uno hay una administración de un centro de arbitraje en otro es únicamente los árbitros y las partes quienes diseñan las reglas y otras características que tú las vas a precisar debe ser lo mismo en el arbitraje con el Estado que en el arbitraje en contratación pública debemos por ejemplo no estoy afirmando simplemente preguntarte en el arbitraje en contratación pública que todo el arbitraje sea institucional administrado el doctor Albán ha sido abierto y ha dicho que se requiere de instituciones centros de arbitraje sólidos no porque haya un interés privado sino porque se requiere de fiscalización control así que Orialis te dejo el uso de la palabra muchas gracias y muy buenos días con todos muchas gracias al Instituto Perón de Arbitraje por la invitación es para mí un gran gusto poder compartir panel con profesionales tan destacados y además en un tema que siempre me ha parecido muy interesante de hecho el tema que se eligió nos permite analizar una particularidad que tiene el Perú a nivel mundial que es este uso del arbitraje como mecanismo para resolver controversias en materia de contrataciones con el Estado y a fin de responder la pregunta que me formulan desearía dividir mi análisis en dos puntos el primero es realizar algunas precisiones las cuales me van a servir para abordar el decreto de urgencia 20-2020 y las modificaciones que se incorporaron específicamente al artículo 7 de la ley de arbitraje la cual precisamente se refiere a arbitraje ad hoc y a arbitraje institucional y quiero partir por señalar que precisamente el uso del arbitraje en materia de contrataciones con el Estado hace que en nuestro país se arbitre mucho más de lo que se arbitra en otros países y sin embargo esto que puede ser un sinónimo de experiencia de éxito podría verse como que hemos sido un poco víctimas de nuestro propio éxito pues analizando el desarrollo del arbitraje en los últimos años en el país yo identifico dos momentos que significaron golpes muy duros para el arbitraje el primero llegó con los casos de Odebrecht y el segundo el primero llegó con los casos Orellana y el segundo con los casos Odebrecht y en ese escenario creo que esto me permite poner un poco en contexto el motivo de las últimas modificaciones que se hicieron a la ley de arbitraje especialmente la que se hizo en el artículo 7 que es el motivo de la pregunta y también deseo precisar algo que es algo que yo percibo en la exposición de motivos del decreto de urgencia y en general en las medidas adoptadas respecto del arbitraje en materia de contrataciones en general en arbitrajes en los que interviene el Estado como parte y es que yo creo que las modificaciones son una respuesta a lo que venía pasando no veo que estas modificaciones sean producto una decisión frívola o sin sentido al contrario creo que fue una respuesta a problemas que se detectaron y también creo que es importante tener en cuenta que una golondrina no hace verano o sea esto no se debió a que se produjeron hechos aislados o hechos mínimos sino que eran temas que se veían que ocurrían de forma recurrente reiterados y que además se habían detectado en diferentes sectores entonces era necesario reaccionar a lo que venía ocurriendo y en ese sentido y para responder la pregunta considero que en el arbitraje comercial y en los arbitrajes con el Estado hay distintos intereses en juego y entre otros factores creo que esto se debe a que las expectativas en la contratación pública no son exclusivas de las partes que contratan como se ocurre en el ámbito privado en el ámbito de la contratación pública esas expectativas son de todos los peruanos y a todos nos interesa y por eso es que hay dos elementos que son fundamentales en este tipo de contrataciones que son el interés público y la utilización de recursos públicos y es por esto y por todos estos factores involucrados en este tipo de contratación que hay que direccionar el camino que llevamos respecto del arbitraje y se debe orientar a fortalecerlo como institución a fortalecer la transparencia y también la confidencia la confiabilidad en dicha institución como el mecanismo idóneo al cual se puede recurrir para obtener una respuesta y una solución a las controversias que se generan en este tipo de contrataciones y es por ahí que yo creo que va la tendencia a preferir al arbitraje institucional respecto de la DOC o sea creo que esta posición de ir satanizando la DOC tampoco es la idónea yo creo que ambos tipos de arbitraje tienen ventajas sin embargo yo creo que es muy evidente que la DOC se amolda más a necesidades del sector privado ¿no? y creo que que esta tendencia que digo de orientar el arbitraje en materia de contratación con el Estado hacia el arbitraje institucional es muy marcada en nuestro país o sea no es que no es que es un dilema y cuál nos conviene o sea yo creo que que incluso si es que retrocedemos un poco vamos a encontrar que ya por el año 2016 se trabajaba un proyecto de ley en el que se iba mucho más allá de lo que actualmente el artículo 7 de la ley de arbitraje dice ¿no? en el 2016 este proyecto ya planteaba eliminar por completo el arbitraje a DOC y todo tenía que llevarse ante instituciones arbitrales con lo que cerraba la posibilidad y necesariamente teníamos que no ser un arbitraje institucional y esto es lo que me permite afirmar que efectivamente la tendencia en nuestro país respecto del arbitraje en contrataciones con en arbitrajes en los que el Estado es parte es que está orientada muy claramente hacia el arbitraje institucional y creo que de las características que se han tenido en cuenta para orientarse hacia el institucional están las reglas preestablecidas además de tener predictibilidad respecto de las normas que se van a aplicar esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo en que las partes se reúnan y establezcan cuáles van a ser las reglas que se van a utilizar en todo el procedimiento arbitral otro aspecto es la predictibilidad de los costos pues ya hay tarifarios entonces no se tiene abierta esta posibilidad de que en un ad hoc el tribunal y la secretaría vayan reliquidando y al final lo que lo que originalmente parecía que no iba a ser tan costoso termina siendo mucho más costoso aún la existencia de códigos de ética las listas de árbitros previamente seleccionados y en general la lista es es enorme creo que ya muchos nosotros estamos familiarizados con estas con estas ventajas que se tiende a a resaltar respecto del arbitraje institucional entonces yo creo que por todos estos aspectos que señala es que el arbitraje institucional se convirtió en la opción más atractiva para los arbitrajes con el Estado y como decía pese a que se tiene esta tendencia a satanizar el arbitraje ad hoc yo creo que en el arbitraje comercial hay muchos supuestos en los que los privados van a preferir el uso del ad hoc y es por temas muy puntuales por ejemplo yo recuerdo mucho un caso de confidencialidad y de protección reputacional de las dos compañías que estaban en juego entonces ahí se valoraba mucho la confidencialidad que se encontraba en el arbitraje ad hoc respecto de lo que pasaba en el institucional porque ya no tenías personal administrativo participando en las audiencias y apoyando en la administración entonces por ejemplo ese es un caso en el que el ad hoc resultaba mucho más beneficioso que el institucional o también esto lo he visto cuando efectivamente los abogados de las partes van a tener la predisposición y el tiempo para dedicarse a diseñar reglas especiales para un arbitraje lo cual si nos ponemos a pensar en las procuradurías públicas es casi un sueño todos desearíamos tener mucho tiempo para dedicarnos a un arbitraje pensar las reglas pero esto es muy complicado por la carga que muchas procuradurías tienen entonces esto hace más atractivo el arbitraje institucional el hecho de que ya conozcamos las reglas que podamos prever de forma anticipada cómo es que se va a llevar a cabo el arbitraje y en general la vinculación que se suele hacer entre la transparencia y el arbitraje institucional o sea todo esto ha favorecido la 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 tendencia hacia ir a hacia la utilización del arbitraje institucional respecto del ad hoc en el arbitraje en los que en los arbitrajes en los que el estado es parte entonces si bien me he permitido hacer todo este análisis muy muy rápido porque el tiempo que tenemos es breve yo creo que mucho más allá de llegar a debates sobre qué nos conviene si el arbitraje institucional genera mucha más transparencia en el arbitraje respecto de un arbitraje ad hoc yo creo que más que eso la tarea viene por algo que ya se ha mencionado y que me parece que Alfonso Carrizales ha empatizado mucho y creo que es la designación de los árbitros o sea un árbitro corrupto va a ser corrupto así se encuentra en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje institucional entonces yo creo que la labor fundamental y en lo que se debe centrar el interés es en la correcta designación de árbitros si uno realiza bien esta tarea de averiguar el historial del árbitro verificar cuál es su tendencia si sus laudos son bien elaborados si le dedica tiempo al arbitraje si tiene la especialidad para abordar el tema entonces yo creo que nos ahorramos mucho más en el esfuerzo por entrar a analizar si el arbitraje debe ser ad hoc o institucional así que yo creo que si bien es algo que se tiene que poner sobre la mesa es mucho más importante y mucho más determinante dedicar esfuerzos a la etapa de designación de árbitros muchas gracias cuán importante es ubicar a las instituciones jurídicas y no satanizarlas el arbitraje ad hoc no es malo per se de hecho funciona y funciona muy bien de hecho hay en arbitrajes internacionales arbitraje ad hoc y arbitrajes de inversión ad hoc sujeto a las reglas de la ocitral pero y ha puesto de relieve lo que es importante en el arbitraje doméstico y de contratación pública en el Perú que es recomendable que es preferible creo que este es un tema por el momento entonces no no sé lo que puede ocurrir hasta adelante pero por ejemplo ahora que estamos en una situación de pandemia muy delicada que el gobierno que el gobierno intervenga en las regiones y tome el control no es lo que debería porque para eso hay gobernadores regionales y diferentes entidades pero lo que viene sucediendo en Arequipa obviamente ha llevado a una medida de emergencia el gobierno es decir tenemos que tomar cartas en el asunto y no podemos permitir entonces creo que aquí también en el arbitraje de contratación pública se hace necesario que se opte por no digo por el arbitraje institucional ad hoc sino se opte por dotar de seguridad transparencia confiabilidad al arbitraje de contratación pública que hayan controles y filtros de garantías no solo en materia de honorarios arbitrales sino también de reglas de reglas arbitrales y aquí hay que hacer también una presunción que es muy importante hablamos de arbitraje institucional pero dentro del arbitraje institucional también hay un problema porque normalmente lo digo con todo respeto el arbitraje institucional inmediatamente viene el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú AMCHAN colegio de ingenieros y por ahí pero hay muchos otros centros y hay que no porque el arbitraje institucional y esto lo digo pueda dar solución piensen ustedes en algunos centros de arbitraje lo que ocurrió con la corrupción orellana ocurrió en un centro de arbitraje no ocurrió necesariamente en ADOC y algo que también debemos tener en cuenta el Perú no es Lima el Perú es desde Tumbes hasta Tacna y desde el Pacífico hasta los límites con Brasil y nuestros vecinos entonces ahí también habría que preguntarse ¿hay instituciones centros instituciones arbitrales sólidas cómo está la situación? creo que es un tema que amerita que sigamos conversando pero ahora quisiera ir con Irene Segarra Bayón doctora Segarra Bayón en su opinión quisiera que nos centremos en el convenio arbitral la formulación del convenio arbitral ¿existen diferencias entre el arbitraje comercial y el arbitraje con el Estado en relación a la formulación del convenio arbitral que nos puede comentar al respecto? Buenos días a todos y bueno agradezco al doctor Carlos Soto y al IPA por la invitación antes de responder la pregunta sí me parece importante hacer un comentario respecto de lo señalado por el doctor David Ortiz coincido con algunas de las ideas mencionadas pero sí discrepo respecto de la aplicación de las reglas de la IVA sobre conflictos de interés es verdad que estas están pensadas principalmente para el arbitraje internacional pero de alguna manera se aplica la ley de arbitraje y todos sabemos que en el arbitraje con el Estado también si bien se aplica la ley de contrataciones y su reglamento de manera supletoria se aplica la ley de arbitraje y la ley de arbitraje que nos dice que cuando no existan otros criterios a aplicar se aplicarán supletoriamente los usos y costumbres del arbitraje entonces si bien no podemos aplicar las reglas de ley de la recusación tiene el problema con el audio de este creo que ahí pueden escucharme ahora a ver vayamos porque si no tu idea se están recortando a ver vamos adelante ahí me escuchan bien verdad bueno les comentaba en suma para decirlo en breve si considero a nivel personal que las reglas de la IVA sobre conflictos de interés pueden ser aplicadas en el arbitraje con el Estado al momento de resolver recusaciones o decidir la confirmación de un árbitro porque representan finalmente los usos en el arbitraje internacional que son una recopilación de ideas de expertos en el arbitraje que han plasmado lo que se considera son los estándares y los usos del arbitraje y de acuerdo con la ley de arbitraje estas son aplicables cuando no existan otros criterios entonces si bien no se pueden aplicar de manera literal si son se busca criterios objetivos al momento de resolver estas decisiones sobre recusación o sobre confirmación de árbitros y de hecho quiero mencionar que el OCE en algunas resoluciones se ha referido a estas directrices de la IVA al momento de resolver recusaciones de árbitros entonces si buscamos una pauta objetiva para resolver estas cuestiones creo que esta es una bastante valiosa que se puede aplicar obviamente teniendo en cuenta todas las otras circunstancias relevantes del caso bueno dicho eso en relación con la formulación del convenio arbitral y las semejanzas y diferencias que existen en el arbitraje comercial y el arbitraje con el Estado creo que una de las ventajas más importantes del arbitraje es la posibilidad que tienen las partes de diseñar el arbitraje que quieren tener y esta posibilidad es muy tangible en el caso del arbitraje comercial donde digamos si uno revisa contratos comerciales de gran envergadura o por montos bastante elevados encuentra convenios arbitrales que han sido elaborados con mucho cuidado precisamente porque las partes quieren asegurarse que su arbitraje va a ser eficiente pero en el caso del arbitraje con el Estado la posibilidad que tiene el contratista de determinar o en todo caso de negociar el contenido del convenio arbitral es prácticamente inexistente ahí la entidad es la que predetermina cuya proforma se presenta como parte de las bases y que finalmente los postores tienen la oportunidad de formular consultas o observaciones a las bases pero realmente no existe una posibilidad o una oportunidad real de modificar ese convenio arbitral y desde la secretaría de una institución arbitral donde vemos los arbitrajes no solamente desde que se constituye un tribunal arbitral sino desde que se presenta la solicitud de arbitraje puedo decirles que en la práctica se presentan muchas oposiciones al arbitraje y solicitudes de declinación de la administración del centro sobre la base de convenios arbitrales que no fueron redactados de manera correcta y muchos de estos casos corresponden a contratos públicos por ejemplo en un caso que se presentó quería comentarles el convenio arbitral señalaba el arbitraje será institucional y resuelto por árbitro único por la Cámara de Comercio de Lima y el OCE la parte demandada se opuso al arbitraje señalando que existía una contradicción entre la CCL y el OCE y que por tanto en aplicación del artículo 7 de la ley de arbitraje debía ser ad hoc pero en ese arbitraje se aplicaba también como ley especial el reglamento del procedimiento de contratación pública para la reconstrucción con cambios o el aprobado por la PCM y este reglamento establecía un tope de 25 UIT en la cuantía de la controversia hasta el cual las partes podían recurrir a arbitraje ad hoc y la solicitud de arbitraje por supuesto se presentaba por una cuantía mucho más elevada entonces en este caso al menos a primera vista teníamos un problema con el convenio arbitral en otro caso el convenio arbitral establecía el arbitraje será institucional y la entidad propone las siguientes instituciones arbitrales dos puntos centro de arbitraje A centro de arbitraje B el demandante en ese caso presentó su solicitud de arbitraje ante el centro de arbitraje B y el demandado se opuso manifestando que en realidad este convenio arbitral lo que hacía de contrataciones que señalaba que en el caso el arbitraje debiera que ser institucional la entidad debía incluir una lista de instituciones arbitrales en la reforma de contrato y el postor debía seleccionar una institución arbitral y señalar un orden de prelación al momento de presentar su oferta y en caso el postor no lo hiciera la entidad debía elegir la institución arbitral y fijar ella el orden de prelación la cuestión es que en este caso que nos tocó simplemente nadie fijó el orden de prelación en el contrato se incluyó la cláusula arbitral tal como estuvo consignada en la reforma entonces este es otro ejemplo de situación que se ha presentado ahora siempre por supuesto habrá un órgano que se pronuncie en estas situaciones y usualmente habrá una manera de reconocer eficacia a esa cláusula de solución de controversias pero se habrá perdido bastante tiempo y además se trabe el sistema entonces esto es muy grave si tenemos en cuenta que detrás de todos estos contratos públicos está la satisfacción de un interés público y con eso no quiero decir que deba formularse de la misma manera los contratos públicos y los convenios arbitrales en esos contratos que la manera en que ocurre un arbitraje comercial en un contrato entre partes privadas pero sí considero que nos hace falta y deben establecerse mecanismos que permitan evitar este tipo de situaciones Muchas gracias Irene cuán valiosa es la experiencia que tienes y que el centro desde luego tiene en todos estos casos no lo has mencionado pero estoy segura que debes tener tu listado estas cláusulas arbitrales que las partes en el arbitraje con el Estado han pactado arbitraje institucional ante un centro de arbitraje debidamente acreditado y eso es debidamente acreditado recordemos que hace algunos años cuatro los ricardos aquí iban a acreditar instituciones arbitrales hasta ahora no se acredita pero hay cláusulas arbitrales y la pregunta la conclusión es que no hay institución arbitral acreditada que hacemos ese arbitraje es ad hoc o ese arbitraje puedo iniciarlo ante cualquier centro de arbitraje casi ante el primero doctor David Ortiz usted ha sido mencionado no sé si desea hacer alguna precisión alguna acotación para pasar a un siguiente tema sí y le le daría el uso de la palabra para que además se refiera a un tema ya que va a estar respecto al tratamiento de la contra cautela en el arbitraje y si es diferente si debe ser diferente en materia este tanto el arbitraje contra su público como el arbitraje con el estado adelante doctor Sí primero voy a hacer un pequeño comentario a lo que ha señalado la doctora Segarra Bayón evidentemente yo creo que en mi posición no he señalado que de repente las reglas iba sobre conflicto de intereses no deberían aplicarse o sea sí pero estas deberían pues de una otra manera aterrizar a la realidad peruana y ver cada caso en concreto y no pues arrajatabla es decir que tres designaciones y acá hay designación reiterada y de acuerdo a las reglas IVA pues se estaría en juego la imparcialidad de defidencia no yo creo que de lo escuchado por la doctora tenemos un denominador que estas deberían ser analizadas con objetividad entonces por esa parte yo creo que ahí estamos de acuerdo nosotros digamos creo que eso lo plasmamos en los escritos que nosotros sacamos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones un temita adicional antes de responder a la pregunta es con respecto a las cláusulas patológicas que bien ha señalado la doctora Segarra Bayón efectivamente yo he podido observar ya en el ámbito más académico y también en el ámbito profesional pero en el MTC esto sucede poco pero si de repente en el ámbito de los gobiernos nacionales o provinciales he podido observar digamos cláusulas patológicas y esto se debe a que en el argot académico esto se denominan las cláusulas de medianoche ¿por qué? porque lo que hacen en realidad las partes y esto de tanto contratista como el estado es negociar aspectos por ejemplo sobre las ampliaciones de plazo sobre temas de ejecución contractual y ya cuando están a punto de suscribir el contrato ya cuando ya todo ya está agotado colocan una cláusula arbitral y que no resiste a análisis que no es sometida a debate etc. y por lo general los contratos técnicos por ejemplo los contratos de infraestructura vial o telecomunicaciones o energéticos están elaborados por técnicos y los abogados tienen mínima participación entonces pues de repente a un ingeniero civil o un arquitecto o un ingeniero en electricidad pues lo que por lo general que hacen es copiar las cláusulas arbitrales y pegarlo y ya y eso pasa entonces justamente ante esa problemática es que ya se ha visto y es por eso que en el decreto de urgencia 20-2020 en la segunda disposición complementaria final señala de que el convenio arbitral en el que el estado es parte se redacta por el órgano competente es decir por las áreas usuarias correspondientes en coordinación con las procuradurías públicas de la respectiva entidad y por ejemplo y esto pasa en el ministerio de transportes y comunicaciones a partir de la vigencia de este decreto de urgencia las áreas usuarias negocian todas las cáusulas de sus respectivos contratos pero al momento de llegar al convenio arbitral tocan la puerta de la procuraduría y piden que podemos recomendar de repente cómo debe ir redactado o qué colocar o qué no colocar y teniendo en cuenta la experiencia que tenemos o la clasurística que tenemos de todas estas cláusulas patológicas yo creo que con este decreto de urgencia se va a mejorar mucho el tema de las cláusulas patológicas ahora con respecto a la segunda pregunta yo creo que sí debería haber una o sí actualmente hay una hay una diferenciación puesto que con este decreto que acabo de mencionar del 23 de enero de 2020 se incorpora una nueva regla al juego del tratamiento de la contra cautela en el arbitraje con el estado es decir que ahora se exige la presentación de una carta fianza y se elimina la caución curatoria y con esto de repente voy a no voy a estar o en todo caso muchos no van a estar de acuerdo incluso a árbitros o abogados de contratista pero sí me gustaría en todo caso señalar cuál es la finalidad de esta modificatoria de este tratamiento diferenciado con respecto a la a la a la contra cautela tanto en el arbitraje con el estado como en el arbitraje comercial ¿no? entonces es decir que en el arbitraje con el estado al momento de solicitar una petición cautelar estás obligado pues de presentar una carta fianza como contra cautela y esto y ustedes tienen bastante experiencia en el arbitraje comercial no no es necesario porque solo basta pues una caución curatoria ¿no? y la razón yo creo que es básica y es importante señalarlo es que en el arbitraje con el estado y también lo han señalado los ponentes que me han decidido están están en juego pues fondos públicos y en el arbitraje comercial como todos sabemos son patrimonios exclusivamente privados ¿no? entonces en este escenario específico la contra cautela tiene como objeto asegurar al afectado por una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que puede generar pues la ejecución de esta carta fianza de repente de manera general y teórica no se puede entender cuál es de repente la la ratio de esta modificatoria de este decreto de urgencia pero si de repente colocamos algunos ejemplos alguna casuística de la vida real yo creo que sí vamos a poder entender para eso por ejemplo cito algunos casos del MTC uno y tenemos por ejemplo un proceso y esto es un caso de la vida real no voy a señalar las partes tampoco voy a señalar los hábitos que se han pronunciado al respecto pero sí los hechos principales es un proceso arbitral sobre resolución de contrato en este caso se discute si la resolución de contrato efectuada por el contratista es válida o inválida entonces para hacerlo un poco más interesante señalo que por ejemplo el contratista resuelve el contrato en un 10% de la ejecución del contrato de obra es decir había un 90% de ejecución que se tenía que concluir posiblemente el proceso arbitral como ustedes bien saben va a durar entre un año o dos años o de repente hasta tres años quién sabe porque de repente como es un tema técnico van a tener que actuar en pericias etcétera etcétera y mientras tanto la pregunta que nosotros nos hacemos y yo creo que también esa es la pregunta que se hicieron los que trabajaron este decreto de urgencia el Estado debe quedarse con los brazos cruzados hasta que se resuelva el arbitraje para obtener el 90% de la obra restante ¿qué sucede si es una obra esencial? pregunto y ahora más que pandemia ¿qué sucede si esa obra que se estaba ejecutando era un hospital? ¿es una carretera o es un colegio? ¿no? entonces en ese contexto y en el marco de la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento lo que hace el Estado es convocar un saldo de obra ante esto ¿qué es lo que hace el contratista? formula un pedido cautelar de no innovar ante un tribunal arbitral solicitando que se ordene a la entidad mantener el estatus del contrato de obra hasta que se resuelva el proceso arbitral de resolución del contrato es decir la entidad no podrá convocar un saldo de obra pues durante un año dos años o tres años o sabe Dios cuántos años dura este proceso arbitral y el tribunal arbitral sin mayor análisis otorga la medida cautelar con una simple caución curatoria entonces ante este supuesto ante este caso por ejemplo los efectos negativos descritos en este escenario se reducen si el contratista presenta una carta de fianza como contra cautela al momento de solicitar una medida cautelar no porque lo que lo que es evidente es que uno el que ha resuelto el contrato es el contratista no el que ha resuelto el contrato no es el Estado en consecuencia dos no es la ejecución de un de una loza deportiva o de repente una plaza de toros sino es una obra que tiene un contenido social importante como por ejemplo un hospital o un colegio por lo tanto lo que tendría lo que lo que se tiene que hacer acá en estos supuestos por ejemplo es evaluar el contenido social que hay de por medio y los árbitros al momento de emitir una decisión tienen que regular sus decisiones a lo que establece la norma y además el caso en específico ¿no? el caso en específico que eso hay un tema de de interés social y la regla pues es que se presenta una contracautela y esta tiene que ser una carta fianza no voy a entrar al debate con respecto a que si el monto debe ser el 10% o 20% yo creo que eso no es la esencia de este conversatorio pero sí de que debería presentarse esta contracautela y un segundo ejemplo y con esto concluyo la segunda parte de mi presentación es por ejemplo y esto es un caso recurrente por ejemplo el contratista en un proceso arbitral por ampliaciones de plazo en ese interés resuelve el contrato resuelve el contrato y lo que hace el estado pues y en mérito a lo que dice la ley de contratación del estado su reglamento y además las opiniones del OCE pues realiza los apercibimientos correspondientes para ejecutar las cartas fianzas de adelanto directo y adelanto de materiales ojo no estoy hablando de elegir cumplimiento porque la ley de contrataciones con el estado es claro que esta se ejecuta una vez que todos los procesos arbitrales hayan concluido en este caso estoy señalando que haya concluido el proceso arbitral sobre ampliaciones de plazo entonces ¿qué es lo que hace el contratista? presenta un pedido cautelar ante el tribunal arbitral y pide al tribunal que ordene que el estado no ejecute las cartas fianzas de adelanto directo y adelanto materiales porque supuestamente esto afectaría su liquidez pondrían en juego su imagen ante el sistema bancario en este supuesto lo que se tendría que evaluar es que ese dinero es del estado ese dinero que ha sido entregado al momento de la suspensión del contrato son fondos públicos y por lo tanto no va a estar en juego en este proceso arbitral no va a estar en juego en la liquidación del contrato si estos fondos se devuelven o no entonces por lo tanto por ejemplo en estos supuestos si es que el tribunal arbitral va a otorgar una carta fianza perdón va a otorgar una medida cautelar sobre estos aspectos que estoy señalando sobre la ejecución de las cartas fianzas de adelanto directo adelanto de materiales si debería pedir una si debería solicitar al contratista por ejemplo la presentación de una carta fianza porque eso generaría de repente que se podría resarcir por ejemplo el perjuicio que el estado no tenga ese dinero que entregó al contratista al momento de la suscripción del contrato para poder ejecutar en otras obras porque ese dinero que se le ha entregado al contratista pues de repente el contratista lo está utilizando en otras obras o ese dinero de repente está ganando intereses o no sé entonces por ejemplo en ese supuesto en concreto yo creo que es razonable que si es que se le otorga la medida cautelar lo que debería hacer el tribunal arbitral pedir una una carta fianza pues a través de una una un contracautela una carta fianza ¿no? Entonces yo con esto concluyo y quedo atento a las preguntas ¿no? Perfecto muchas gracias doctora Víctor que dice efectivamente el tema de la contracautela las medidas cautelares en general y las contracautelas es un tema en particular pero antes de Ricardo Gandolfo darte la palabra quisiera preguntar al doctor Alfonso Carrizales doctor Alfonso Carrizales luego de esta de los diferentes temas que hemos tratado ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las entidades públicas en los arbitrajes y contrataciones con el Estado en su experiencia como procurador como defensor de los intereses del Estado a través de la Procuraduría del Ministerio Público doctor Carrizales tiene un solo la palabra gracias estimado doctor bueno mire de la casuística que nosotros llevamos en la Procuraduría Pública del Ministerio Público permítanme iniciar por algo que generalmente ponemos de manifiesto los procuradores públicos es decir las desventajas desventajas desde el punto de vista yo diría en el punto de vista logístico administrativo porque definitivamente como bien se ha señalado ya en varios minutos que nos han precedido Lima no es pues simplemente en Perú no es Lima es decir hay Procuraduría Pública las cuales tienen una serie de debilidades y deficiencias que se ponen de manifiesto en todos los eventos académicos en los cuales participamos y algo que vivimos nosotros que somos una Procuraduría de cierta envergadura y que nos encontramos en la ciudad de Lima con muchas facilidades logísticas y de orden técnico e incluso informático vemos cotidianamente por ejemplo por citar algunos hechos tenemos un gran inconveniente en cuanto al tema de los pagos de los pagos de los gastos arbitrales ¿por qué? porque estamos hablando de el tema central del debate es si hay diferencias entre un arbitraje comercial y un arbitraje con el Estado evidentemente que si las hay porque nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo es decir nuestro Estado está en formación o sea definitivamente somos un Estado somos un país que está en evolución y que no ha concluido pues esa fase entonces definitivamente estos problemas que tiene el Perú los tiene el Estado peruano y todas nuestras instituciones y se ven reflejadas en el día a día de nuestras actividades ¿no? entonces muchas veces tenemos inconvenientes con las áreas administrativas porque los plazos que nos conceden los centros de arbitraje o las instituciones arbitrales son pues como si fueran un arbitraje comercial ¿no? en donde las partes obviamente destinan recursos propios y y hacen pues los pagos en el momento oportuno pero eso nos genera un inconveniente porque muchas veces se archivan los procesos han habido casos ¿no? y eso es porque definitivamente son temas que como lo vengo resaltando son fondos públicos es decir los funcionarios públicos para autorizar la emisión de pagos obviamente es toda una cadena presupuestal ¿no? entonces eso son ¿no? Doctor Carrizales ¿el micrófono se va? Sí, disculpe el otro tema es que también vemos que las áreas usuarias muchas veces tienen un desconocimiento de la materia en contrataciones públicas ¿no? y esto genera pues una serie de inconvenientes cuando nosotros hacemos ya la defensa porque definitivamente se ha incurrido en debilidades y deficientes como se ha sostenido bueno hace unos minutos efectivamente y lo contrasto con las ventajas también que en un momento voy a citar con la acción del decreto de urgencia 020 de 2020 ha contribuido a modificar esta situación en el sentido de que muchas veces la procuraduría pública no se le ha tomado en cuenta para efectos de la elaboración del contrato ¿no? y muchas veces de las bases propias eso ha sido así actualmente corregido ¿no? porque ahora se establece en este decreto de urgencia que participe la procuraduría en la elaboración de los contratos ¿no? pero es una debilidad que tenemos ¿no? es una desventaja ahora otro gran problema que tenemos es la falta de sistematización y digitalización de los expedientes ¿no? estamos en desventaja con la contraparte tenemos que ser conscientes que muchas veces litigamos con estudios y empresas que son reconocidos y hacemos grandes esfuerzos nuestros profesionales por lograr la mejor defensa para el Estado pero también es cierto que existen pues debilidades presupuestales lo hemos perdido doctor Garrizales lo hemos perdido para ir a apoyarnos pero otras delidades de la exigencia de sintética ¿no? lo hemos perdido en los últimos 20 segundos 30 segundos ya ah correcto entonces les decía que una de las debilidades que tenemos tenemos el mismo el mismo problema de conexión doctor Garrizales somos un sistema de defensa jurídico querido ahora está mejor sí ahora está mejor ya correcto pues les decía que somos un sistema de 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 la tenemos tenemos problemas doctor Garrizales de Claudio vamos a volver luego con usted mientras para no interrumpir la conferencia pero nos por lo menos de su idea nos queda de su breve intervención que hay ventajas perdón que hay desventajas para la defensa del Estado yo le preguntaría a Ricardo Rodríguez en los arbitrajes con el Estado es muy común que haya pericias informes técnicos de parte tanto el contratista como la entidad presentan no 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 solamente ese es uno sino varios informes de parte considera considera Ricardo que deben tener las entidades del Estado un trato diferenciado en cuanto al plazo para su presentación por ejemplo para poner se inicia el arbitraje y dice 20 días para que el contratista presente su su pericia y 20 días para el Estado en principio porque por el principio de igualdad de armas pero en tu opinión deberían las entidades del Estado tener un trato diferencial o no o en todo caso que nos puedes comentar al respecto Ricardo Rodríguez adelante micrófono Ricardo por favor gracias Carlos el tema en realidad lo ha adelantado ya el doctor Carrizales en relación a las dificultades que tiene la procuraduría para contactarse con sus áreas usuarias para incluso si necesita una pericia contratar a un perito para seleccionar al perito lo que evidencia que efectivamente tienen muchas dificultades y que requieren espacios de tiempo mayores que las del sector privado sin embargo aquí hay un tema que nace desde el mismo origen del arbitraje en otras intervenciones se ha hecho referencia de que son las entidades las que proponen los centros arbitrales y los centros arbitrales tienen reglamentos donde se establecen los plazos y cuando en un convenio arbitral se asume que la administración del arbitraje va a estar a cargo de un determinado centro arbitral se incorpora el reglamento de ese centro arbitral como parte del convenio arbitral artículo 6 de la ley de arbitraje en consecuencia hay una tarea que creo que les corresponde al estado como tal generar que en los centros arbitrales que son los más representativos existan normas específicas cuando en una de esas reglaciones es parte del estado entonces por ejemplo si el el demandante vamos a poner el sector privado presenta una pericia y requiere una contrapericia no puede haberse establecido en las reglas del proceso de que esa contrapericia va a tener que presentarse en diez días porque evidentemente el estado ni siquiera va a ver poder seleccionar el perito en ese periodo requiere un plazo mayor frente a eso y supongamos que la presenta fuera de ese plazo incluso al plazo ampliado no cabe duda que la contraparte va a argumentar que se violenta el principio del trato igualitario y por supuesto el estado argumentará de que lo que se requiere es igualdad de armas y entonces el tribunal arbitral va a estar siempre en el límite de lo que significa trato no preferente con lo que significa derecho a la defensa y lo que significa reconocer una existencia de una realidad que ha sido descrita perfectamente por el doctor Carrizales en consecuencia yo creo que acá hay un trabajo pendiente y el trabajo pendiente que surge desde la necesidad de que cuando hay un arbitraje en la cual es regulado por la ley de contrataciones del estado en este momento en que todo se repiensa debe también establecerse que los centros de arbitraje o los propios convenios arbitrales a cargo de las propias procuradurías establezcan y en su convenio determinadas reglas que les permitan cumplir en los plazos que ellas mismas se obligan con las obligaciones procesales que van a asumir esta predestinación podríamos utilizar del cumplimiento del plazo es fundamental porque con mucha tranquilidad hoy se dice que los arbitrajes se demoran ¿se demoran respecto de qué? hace poco la doctora Irene nos comentaba de que hay una amplia demora respecto a los inicios de los arbitrajes por cuestionamientos eso también debe estar en el convenio arbitral o debe estar en un reglamento de arbitraje en las propias centros arbitrales específicos para cuando hay una regulación o un arbitraje regulado por la ley de contratación del estado que permite establecer parámetros razonables para que el estado no esté siempre como ellos como el mismo argumenta en un pie atrás frente al sector privado si el estado ha señalado que requiere 30 días para hacer un pago que quede establecido 30 días porque no puede ser que el centro arbitral diga en su reglamento que los pagos se efectúen en 10 porque ahí eso ya de arranque está mal lo que se requiere es estructurar un proceso arbitral acorde con la realidad que posee el estado para que no se le violente en su derecho de defensa y que tampoco se susciten cuestionamientos al debido proceso por la parte del sector privado cuando razonablemente y aquí utilizo la palabra razonablemente a criterio del tribunal arbitral resulta atendible la necesidad del estado para presentar una pericia o para presentar un informe técnico o incluso para efectuar el pago del perito de oficio que el tribunal arbitral ha acordado efectuar y ahí creo yo una idea pendiente que sí yo creo que el estado requiere un tratamiento diferencial pero no un tratamiento diferencial respecto de las reglas actuales el estado requiere un tratamiento diferencial a través de un reglamento específico cuando él es parte en un procedimiento arbitral eso sería mi salta gracias Ricardo efectivamente hay una realidad distinta y para muestro un botón en una empresa privada uno puede pedir de caja y va y paga la tasa para hacer algo muy sencillo en la entidad no hay eso es decir hay que hacer una hay que presentar la solicitud de arbitraje y pedirle al centro de arbitraje que le envíen la factura para luego hacer el trámite es decir es otra realidad no porque la institución arbitral requiera privilegios sino porque funcionan bajo un esquema distinto desconozco tampoco puedo yo decir si de repente hay un sistema de caja chica en las en las entidades en el cual digan ah bueno si entreguenle caja chica no sé si el doctor David Ortiz o el doctor Carrizal les va a decir bueno si entregar 2.200 con cargo luego a liquidar creo que eso no sé pero creería que no no debería funcionar así porque si no este este pero pero si ahí creo que como tú muy bien lo dices no tener privilegios o tratos diferenciados conocer la realidad y en función de eso al momento de iniciar el arbitraje fijar esa regla este yo quisiera preguntarle y aquí ya quisiera estamos ya con el tiempo pero la gente sigue o sea somos los 250 veo en las redes que hay otros 100 entonces esto es casi como los conciertos no se va la gente no podemos retirar lo que podemos hacer es de repente apagamos la cámara y regresa no como los conciertos y la gente pide otra más otra más entonces voy a abusar de su tiempo y para este tratar algunos temas que todavía nos faltan y Irene es conveniente tú crees o por lo menos empezar a pensar en un reglamento de arbitraje diferenciado para los arbitrajes comerciales y un arbitraje para el arbitraje con el estado o consideras que no no es conveniente y basta con un reglamento de reglas generales y que cada arbitraje en particular sea el tribunal arbitraje de las partes quienes fijen sus reglas que mejor convenga a sus intereses Irene tiene su sola palabra gracias de hecho me queda pensando en varias de las ideas que ha comentado el doctor Ricardo Rodríguez y es verdad que el arbitraje con el estado tiene notas características bastante propias pero lo que creo que es importante tener en cuenta aquí es que realmente un reglamento de arbitraje adecuado es el que no regula en extremo sino que presenta disposiciones generales respecto a las cuales hay que decidir entre cuáles son las reglas propiamente para el arbitraje y las reglas administrativas como son por ejemplo las que se refieren a los gastos arbitrales al pago de aranceles entonces en lo que toca a las reglas propiamente del arbitraje como proceso creo que un reglamento adecuado es el que presenta disposiciones muy generales quizás más detalladas en lo que es la etapa previa a que se constituye un tribunal arbitral pero que una vez que se constituye el tribunal arbitral las reglas deben ser generales para permitir al tribunal esa libertad para organizar el proceso siempre respetando y escuchando lo que las partes tengan que decir entonces partiendo de esa idea yo diría personalmente considero que no debería haber un reglamento propio para el arbitraje del Estado porque el Estado siempre puede en sus contratos en sus convenios arbitrales establecer reglas adecuadas a la naturaleza de esa controversia y además siempre se van a aplicar las normas imperativas que corresponden específicamente a este tipo de arbitraje y siempre porque queremos además dejarle al tribunal esa discrecionalidad que lo caracteriza y entonces por ejemplo tratándose de las pericias me parece que es competencia del tribunal en ese caso determinar si efectivamente tiene que conceder plazos más amplios y probablemente deberá concederlo a ambas partes por más que una no sea del Estado siempre hay que guardar la igualdad de armas pero será en ese arbitraje y porque así lo han solicitado y así lo han sustentado no lo diría para establecerlo como una regla general para todos los arbitrajes con el Estado porque incluso cada arbitraje con el Estado es muy diferente entre sí depende de cada entidad o cada empresa estatal que sea involucrada en ese caso y con respecto a los gastos arbitrales esto bueno son reglas que sí están bastante detalladas en los reglamentos arbitrales al menos en el caso de la Cámara de Comercio de Lima pero sí es importante tener en cuenta que pese a que hay un plazo que se prevé para los pagos por ejemplo de los gastos arbitrales cuando una entidad pública solicita una ampliación de plazo o un traccionamiento y sustenta la necesidad y por ejemplo nos presenta la constancia de que sea solicitado al área de presupuesto adelantar los gastos usualmente se le concede esta solicitud y se dan fraccionamientos de fraccionamientos o ampliaciones de plazo precisamente porque eso ha sido sustentado entonces creo que hay que separar estos dos aspectos y redondeando me considero personalmente que no debería haber un reglamento diferenciado para el arbitraje con el Estado Muchas gracias Irene y respecto a este último tema yo he tenido que resolver como árbitro en varios centros de arbitraje justamente este último tema de las tasas porque recordemos que los abogados somos campeones cuando queremos encontrar tres patas del gato no le encontramos tres le encontramos una y a veces ninguna ya no le cojo no sé cómo denominar al gato sin patas y en varios casos y ahora menos la entidad del Estado presentó su solicitud de arbitraje y entonces lo que siempre se hacía porque así la entidad lo manifestaba le dan su factura y obviamente inició su trámite y conforme demorando y diciendo señor deme diez días cinco días más porque estoy en trámite inmediatamente la otra dijo esa solicitud no cumple los requisitos que dice el reglamento de arbitraje porque el reglamento de arbitraje dice usted tiene que presentar su dirección tal tal y abajo dice la tasa y en esa solicitud si usted revisa todas las páginas no hay tasa lo que hay es una voluntad de pago y esa voluntad de pago no puede sustituirse o no puede tener el mismo valor que la tasa entonces y ahí hay quizá este es un tema que debería obviamente estos casos fueron declarados y procedentes pero bueno eso es por mi interpretación no sé cómo en otros casos pero donde voy es creo que los centros de arbitraje deberían ser conscientes de ese tema es decir la tasa debe ser un requisito o no o bastará que que lo apunten puede presentar una tasa puede ser una carta fianza puede ser un cheque pienso algo pero pero creería que un requisito importante pero tonto no debería bloquearle una solicitud de arbitraje y el derecho a una de las partes que puede ser también un contratista o sea no pensemos solo en el estado puede ser el contratista piensen ustedes ahora en un tema de pandemia es decir ¿cómo pago? es decir tengo serios problemas para realizar el pago por tarjeta de crédito no hay internet entonces pero eso debería invalidar mi fecha de presentación que además están sujetos a plazos de caducidad mi solicitud de arbitraje es un tema que merece una atención que en la experiencia de la Cámara de Comercio de Lima no se archiva una solicitud de arbitraje independientemente de quién sea la parte si sea el estado o una empresa privada no se archiva si es que no ha presentado el pago de la gran serie si no lo ha pagado lo que se hace es que se recibe la solicitud de arbitraje con la fecha que ha sido presentada y se le requiere para que cumpla con el pago no se le dé un plazo de 5 o 10 días para que cumpla con el pago pero no se archiva sobre esa base muchas gracias Irene y Ricardo Gandolfo ya yendo al tema de fondo del arbitraje sobre la motivación que es una de las causales mayormente invocadas en sede judicial cuando se intenta anular un laudo ¿debe haber una motivación en el arbitraje en los laudos para decirlo en el arbitraje en los laudos en materia de contratación pública y puede no haberla en los laudos de arbitraje derivados de arbitraje comercial ¿qué nos puedes decir tú al respecto por favor Ricardo muchas gracias yo quisiera empezar por señalar que es un privilegio para mí haber hablado en primer lugar en esta lista de destacados expositores y creo que también hablar en último lugar o algo así pero a lo largo de estas exposiciones he escuchado algunos puntos muy interesantes y de los cuales voy a escoger uno nomás para comentar la exposición del doctor Ortiz en la que estoy casi plenamente de acuerdo en todo efectivamente entre el tema de la contracautela por ejemplo hay que tener tiene que tener cierta relación la contracautela con lo que se está pidiendo lo que está escrito lo que está vigente ahora está pésimo porque ahora nos piden que la contracautela sea no menor del monto de la fianza de fiel cumplimiento entonces eso pues es una locura porque imagínense ustedes un caso muy simple un contrato de un millón de soles la carta fianza son 100 mil soles y si tú tienes una penalidad de 10 mil soles para reclamar una medida cautelar para que no te apliquen esa penalidad de 10 mil soles tienes que poner una carta fianza de 100 mil soles o sea de locos eso hay que revisar estoy de acuerdo con todos los ejemplos que se han dado pero eso hay que revisarlo porque en la práctica lo que nos está diciendo la ley actualmente es prohibido solicitar medidas cautelares ese es mi comentario respecto de ese punto el único discrepante respecto de la exposición respecto de la motivación también me gustaría creo que me ha tocado plantear las polémicas porque efectivamente la motivación es obligatoria pero es obligatoria tanto en el arbitraje comercial como en el arbitraje en contratación pública con una diferencia en el arbitraje comercial te dicen la ley de arbitraje te dice oye tú puedes pactar no haber motivación y en el arbitraje en contratación del estado la ley te dice oye tú no puedes pactar por si acaso en ningún caso que no haya motivación pero si revisamos las estadísticas señores nos damos cuenta que probablemente el 90% de los casos que se van en recurso de anulación al poder judicial son por problemas de motivación ¿por qué? porque a propósito del caso Llamoja que citó muy bien Gustavo que además es un caso aplicable a resoluciones judiciales porque la constitución del estado en el artículo 139 dice que es obligación de todas las resoluciones judiciales tener motivación escrita no dice las resoluciones arbitrales que la propia constitución le reserva un parágrafo especial al arbitraje como hemos visto hace un rato entonces esos son requisitos de las resoluciones judiciales y tiene su razón de ser porque al juez tú no lo eliges el juez no te inspira confianza de por sí como sucede con el árbitro tú al árbitro tú lo eliges yo elijo a este señor para que sea mi árbitro el otro señor elige al suyo ellos de común acuerdo eligen a un tercero entonces es la confianza señores ¿saben cómo nació el arbitraje? el arbitraje precedió al estado y en el estado en el arbitraje el jefe de la tribu el jefe de la familia el padre de familias resolvía las distancias y ustedes creen que le preguntaran oye dame tus fundamentos dame tu sustento para porque has llegado hasta acuerdo no lo que él decía eso era porque estaba fundada en la confianza eso no sucede en el poder judicial en el poder judicial en un sistema aleatorio te designa sus jueces entonces claro por eso hay segunda instancia también por eso hay una serie de argumentos de elementos en procura de justificar la decisión que se adopta pero en el arbitraje señores en el arbitraje la motivación es fuente de conflicto porque ahora hemos creado la motivación insuficiente la motivación defectuosa la motivación aparente toda una historia de motivaciones ¿para qué? para terminar judicializando el arbitraje señores eso es lo que hemos terminado haciendo ahora todos los arbitrajes termina el laudo y nos vamos al poder judicial y en el 90% de los casos motivación falta de motivación motivación inexistente ¿y qué hacemos? obligamos a los jueces a que entren al fondo del asunto porque ¿cómo se va a ver si la motivación es insuficiente si es defectuosa si es de lo que fuese si es que no entras al fondo del asunto? tienes que revisar el laudo y tienes que entrar al fondo del asunto que está expresamente prohibido por la ley entonces tenemos que tener cuidado eso es una distorsión que vulnere el espíritu de la norma que es la de ofrecer a las partes el arbitraje eso es lo que trata de ofrecer a las partes una solución rápida y eficaz a la solución de sus problemas entonces ¿qué hacemos? llegamos a una solución que ya no es tan rápida porque ya se ha ido complicando el arbitraje le hemos ido metiendo una serie de cosas lo hemos ido sobre regulando a tal extremo que ya me arrepiento de haber creado esta institución porque ¿qué sucede? ahora parece que terminamos siempre en el Poder Judicial entonces hemos salgado las controversias de contratación pública del Poder Judicial para llevarlos al arbitraje para que ahora desde terminado el arbitraje regresen al Poder Judicial Dios mío estamos en una situación lamentable entonces eso crea estos problemas yo soy de los partidarios de que no debe haber motivación y que en todo caso que la motivación se pacte en toda clase de arbitrajes que se pacte ok yo quiero tener una motivación si no yo estoy tranquilo como cuando suceden las transacciones cuando hay una transacción se homologa la transacción se transcribe en el laudo y asunto concluido y no hay que estar motivando el asunto así debe ser yo confío en lo que va a resolver el señor Soto yo confío en lo que va a resolver el señor Ortiz yo confío en lo que va a resolver la doctora Espinosa perfecto entonces lo que ellas resuelven eso es así era el arbitraje y cómo era el arbitraje de conciencia se acuerdan ustedes arbitraje de conciencia arbitraje de derecho era exactamente así incluso en el arbitraje de conciencia acabo de estar en un panel que se ha discutido si el arbitraje de conciencia tenía que ajustarse a ley y se sostiene con razón que en el arbitraje de conciencia incluso tú podías resolver en contra de la ley claro en el arbitraje en contratación pública a medida del doctor Ortiz no se puede porque hay fondos públicos de por medio que hay que controlar el fondo público de acuerdo que se resuelva de acuerdo a ley que sea un arbitraje de derecho pero que se resuelva que se resuelva y no que no se judicialice por último que la como dicen muchos tratadistas que la falta de motivación la motivación la falta de motivación ok podría ser causal de recurso anulación pero no entremos a discutir la motivación eso es motivación insuficiente deficiente lo que para usted es deficiente para mí puede ser suficiente total eso no debe ser materia de discusión y entrar al fondo del asunto yo creo que ahí hay un problema serio que entorpece el arbitraje y que perjudica la rápida y efectiva solución de las controversias muchas gracias muchas gracias Ricardo efectivamente siempre poniendo los temas candentes además trayendo una nueva tesis una nueva posición académica de en torno a la motivación pero quisiera darle ahora al uso de la palabra para que finalice porque vivimos ahora en un mundo de virtualidad y prueba de ello es estas conferencias y todas las lecciones aprendidas y los arbitrajes desde luego no se han detenido si bien han estado un tiempo suspendidos yo creo que hoy día ya buena parte no puedo decir todos pero muy buena parte de los arbitrajes o casi todos están se han levantado las suspensiones han continuado y no solo que se han levantado las pensiones sino las partes están ejerciendo su derecho presentando escritos están fijándose audiencias ya se han celebrado audiencias yo ya tengo en mi haber muchas audiencias algunas de unas semanas otras de un día de todos interrogando testigos peritos hay ventajas desventajas este la segunda la tercera y la cuarta y la quinta siempre es mejor que la anterior porque uno va corrigiendo aplicando nuevas estrategias y en general adquiriendo una mayor destreza y una habilidad en esa línea en las circunstancias actuales se encuentra el arbitraje con el Estado y el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc que tú te has referido en las mismas condiciones para adaptarse a una virtualidad a esta virtualización del arbitraje o qué inconvenientes tú ves o qué recomendaciones tú nos alcanzarías tienes uso de la palabra Muchas gracias y antes de entrar de lleno a la pregunta deseo comentar un poco lo que ha mencionado el doctor Ricardo Gandolfo que de hecho yo creo que es uno de los temas que más controversia genera en torno al arbitraje la motivación es un tema complejo es delicado y como el doctor Gandolfo señala hay diferentes posiciones respecto a lo que debería ser la motivación en materia arbitral que de hecho yo creo que no es bueno equipararla a la motivación que se requiere en sede judicial y a los jueces porque estamos ante dos entes distintos entonces yo creo que un poco yendo a lo que había señalado en mi primera intervención es que una forma de poner paños fríos a ese tema es en la o sea se encuentra en la etapa de selección de árbitros o sea no la selección de árbitros no puede ser simplemente por recomiéndeme a alguien o vi a fulano de tal que tenía tal arbitraje y pongo el nombre sin darme antes el trabajo de analizar su desempeño como árbitro y creo que eso es muy importante tener en cuenta analizar un poco el trabajo que viene desplegando el árbitro antes de su designación o sea con eso por lo menos aseguras que va a dedicarse al caso y que va a trabajar en tu caso y va a resolver de la forma en la que se debe ¿no? entonces yo creo que si bien es un tema complejo una forma de asegurarte y poner paños fríos al tema que preocupa muchas que preocupa a las partes contra un arbitraje respecto a la motivación es una correcta designación de árbitros ¿no? y ya yendo de lleno a la pregunta sí o sea yo creo que definitivamente no están en las mismas circunstancias de adaptación en el arbitraje institucional respecto del arbitraje ad hoc la labor definitivamente va a ser mucho más compleja y va a demandar mucho mayor esfuerzo en una doc porque le va a tocar a los árbitros al secretario y a las partes invertir tiempo en abordar temas como la plataforma que se debe usar los protocolos de seguridad la adaptación de las reglas de arbitraje para el caso y también es muy importante que el árbitro y el secretario tengan el apoyo de un profesional de Haití ¿no? porque si no es que vamos a tener a los árbitros ocupados en temas logísticos y tecnológicos en lugar de estar analizando el fondo de la controversia y de resolver el arbitraje así que yo creo que la labor es mucho más sencilla a nivel de instituciones arbitrales ¿no? de hecho la ventaja logística en general siempre ofrece un arbitraje institucional es mucho más evidente respecto de un arbitraje ad hoc ahora en esta esfera relacionada a la virtualización del arbitraje y orientando un poco a la pregunta hacia el tema central de la conferencia algo que nos podemos preguntar es si el arbitraje comercial y el arbitraje con el Estado se encuentran en la misma capacidad de adaptarse a la virtualidad y creo que aquí es muy importante considerar las dificultades para implementar acciones al interior del aparato estatal de hecho ya el doctor Carrizales y el doctor Rodríguez han adelantado un poco de estas dificultades ¿no? no es lo mismo adoptar decisiones al interior de una procuraduría pública en general de una entidad respecto de lo que puede ocurrir en una empresa o en una compañía privada o sea hay un tema muy distinto respecto a tiempos y el uso de presupuestos es mucho más fácil disponer de dinero en una compañía que en una entidad del Estado porque hay que seguir ciertos procedimientos entonces yo creo que estos son temas que tienen que evaluarse y tienen que tenerse presentes en esta etapa que nos encontramos viviendo ¿no? y por ejemplo sin ir muy lejos en este proceso de virtualización del arbitraje que nos encontramos atravesando el tema logístico es fundamental entonces si nos podemos analizar que la compra de cámaras laptops micrófonos etcétera es muy importante para poder intervenir en el arbitraje de forma digital no vamos a tener la misma podrán tener ambas partes la misma predisposición y de hecho las entidades del Estado yo creo que tienen la predisposición a retomar actuaciones y a continuar sin embargo me pongo a pensar en un lugar X para ejemplificar mi intervención o sea pongámonos en el supuesto de que de un lado tenemos a la municipalidad de Tapayrihu en Cusco y del otro lado tenemos un contratista que está siendo representado por una firma de abogados en Lima o sea incluso ahí no solo se trata de un tema de si tienen o no las computadoras los audífonos los auriculares etcétera sino que estamos ante un problema de acceso a internet entonces yo creo que esto marca diferencias muy claras y es evidente que a diferencia de lo que ocurre en los arbitrajes comerciales en los arbitrajes en los que interviene el Estado el espectro de posibilidades es amplio es complejo y evidentemente es diferente como menciono no es lo mismo adaptarse a la virtualidad en una compañía privada que hacerlo en una entidad que pertenece al Estado entonces yo creo que estos son aspectos que tienen que tenerse en cuenta y tienen que ser evaluados tener igualdad la igualdad de partes no significa tratar de forma igual a ambas partes es tratarlos de tal forma que se analice las circunstancias de ambos y se llegue a un acuerdo para poder resolver la controversia que es lo que finalmente se quiere el árbitro lo que tiene que hacer es emitir un laudo que resuelva tu controversia y no puede pensar simplemente bueno tenemos que adaptarnos a la era digital la audiencia se va a llevar a cabo de forma digital se conectan todos vía Zoom en tal día y en tal hora o sea si una de las partes efectivamente tiene problemas incluso de conexión a internet el tribunal arbitral no puede señalar que por igualdad de partes es una pena pero tendrá que estar ausente en la audiencia entonces yo creo que este es un tema que implica mucho análisis casuístico de parte de los árbitros y efectivamente yo no veo yo creo que se trata de situaciones muy diferentes muchas gracias muchas gracias Sorialis efectivamente la realidad no es igual no es igual y no es igual para todos porque también y aquí hago un apunte podemos también tener del otro lado pienso por ejemplo en Caliguar me ha tocado en algunos otros casos donde hay pequeños proveedores que son personas naturales y que es la misma persona la que es el gerente el que prepara el el producto el que lo vende el que va a cobrar y el que cae su factura desde luego tampoco tiene recursos para un abogado y para enfrentarse creo que aquí no hay una suerte del débil jurídico simplemente hay que tener en cuenta como tú muy bien señalas las circunstancias de cada caso en concreto cada caso particular creo que eso es eso es tarea de los centros de arbitraje de brindar ese soporte por eso que creo que con buen acierto dice los centros de arbitraje ya te permiten te resolvieron todo el problema te lo que hayan una plataforma digital y hay un soporte que ahora se requiere mucho más y desde luego tener en cuenta la particularidad de cada caso concreto que nos lleva también a lo que Ricardo Rodríguez comentaba es decir al momento de iniciar el arbitraje el estado debería ser muy el término muy atento creo que la palabra muy atento de fijar bien sus plazos para que pueda cumplir recordemos que las reglas no las impone ni el centro de arbitraje ni el tribunal arbitral son las partes las que establece su propia regla y si no le dan el tiempo debido o en todo caso quizá ya vemos en nativo deberían dedicarle un tiempo muy importante a la fijación de las reglas porque ahí pueden encontrar pueden resolver muchos problemas que más adelante dicen pero por qué esto por qué no aquello y creo que hay muchos problemas que se problemas no situaciones creo que situaciones desde la aplicación de las reglas no deseo que se me apliquen las reglas de la IVA ni siquiera de manera supletoria ni siquiera de manera referencial pues simplemente digo eso con lo cual ni siquiera para recusación pueden usarlas sino aplicarlas los usos y costumbres arbitrales locales por así decirlo no deseo o deseo tener un plazo tener en cuenta para los efectos de preparar mi 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 pericia mi informe yo no necesito un tiempo mayor pues simplemente tenga en cuenta eso y establezca en las reglas este aspecto el tema de la motivación Ricardo Gandolfo decía pues invirtamos la regla que no haya motivación y si en todo caso quieres que lo pacten también sería conveniente yo creo que aquí el Estado no me adelanto cuál sería pero creo que va a querer una motivación porque finalmente desea saber como cualquier persona pero en todo caso lo pactarán o no hoy día no necesitas pactarlo las reglas salen inversa hoy día si no deseas motivación no se pacta pero no solo pensemos en el Estado pensemos también en el contratista entonces porque son dos dos actores en este proceso arbitral tener en cuenta lo relativo a la a la designación de árbitro yo creo que también hay muy importante en la designación de los de los árbitros por los contratistas por las entidades son los que finalmente van a determinar el éxito o el fracaso no del fondo pero por lo menos del desarrollo árbitros sin experiencia procesal y aquí quiero hacer una 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 acotación experiencia procesal es manejo del proceso de la teoría general del proceso no del código procesal civil sino la teoría del proceso qué hacer frente a un incidente frente a una tacha oposición cuestionamiento cómo resolverlo en medio de una audiencia o resolver un incidente procesal pues se requiere experiencia muñeca y manejo del proceso de saber cómo cómo funciona un contradictorio y y desde luego dotar a las partes de la garantía procesal las seguridades procesales y resolver el incidente cuidando el expediente o las actuaciones arbitrales se requiere árbitros con integridad moral doctor carrizales quedó acá de integridad moral por el lado de los árbitros que designe el contratista y desde luego el árbitro que se ha designado por ambos como presidente de tribunales arbitrales el tema de la transparencia de la publicidad a la que se refirió el doctor Gustavo Binatea en el arbitraje en contratación en el arbitraje de inversión las actuaciones arbitrales audiencias los laudos arbitrales son públicos además son comentados son analizados en el caso de el arbitraje con el estado deberíamos tal vez ir a eso deberíamos de repente la procuraduría general del estado o esa procuraduría doc especializada que se ha creado que no está funcionando todavía que está en pleno proceso pero ya tiene partida de nacimiento esa procuraduría doc especializada no doc especializada en arbitraje pues parta de un teniendo ya data no es lo mismo partir de cero que teniendo toda una experiencia es decir tenemos ya laudos podemos conocer las decisiones de los tribunales arbitrales las recusaciones en el OCE las recusaciones en los centros de arbitraje desde luego se requiere de manos se requiere de recursos para poder sistematizar el OCE lo que ha hecho es colgar pero ya es un gran esfuerzo es un primer paso sistematizar implica extraer información sacar información y no solamente información muy a la ligera creo que hay que ir los verdaderos estudios van al fondo muestra un botón la Contraloría sacó y también la Universidad Católica el Centro de Arbitraje unas estadísticas que son muy valiosas y creo que además lo hables y rescatar pero creo que hay alguno defecto y que yo resalto uno ¿cómo saber en un arbitraje entre el Estado y el contratista quién ganó quién perdió? ¿cómo medimos eso? si hay 10 pretensiones y el Estado ganó 7 y el contratista se la rechazaron 3 ¿ganó el Estado o perdió el Estado? si vemos luego de repente ese laudo arbitral y vemos que las 7 que ganó el Estado son declarativas pero la que perdió fue la de condena ganó o perdió el Estado ¿cómo medimos? ¿la medimos por peso? ¿la medimos por cantidad? ¿declarativas? ¿no declarativas? ¿sumamos la de costa no la de costa? yo creo que el tema es mucho más complejo que simplemente agarrar y decir fundado o infundada hay que ir mucho más allá alguna vez decía un procurador o ex procurador decía si me demandaron a mí como Estado por 50 millones y me condenaron al pago de 5 millones ese caso lo perdí y lo gané este desde luego van a decir no pues se perdió porque tenía que pagar 5 millones sí pero pero la demanda era 50 millones es decir entonces ¿qué criterios utilizar? no es muy fácil decir ok el Estado pierde o gana por un fundado y un fundado a eso me refiero en las recusaciones no vas a decir ah recusaron al doctor Soto 20 veces hay que ver las causales de recusación habrá que ver las razones o las denegatorias de recusación también otra cosa que también es importante hay varias recusaciones y renuncias casi inmediatamente entonces bloquean es decir hay un conjunto de información que creo yo que es muy valioso que está ahí porque ya no se necesita imaginar se necesita recopilar información de los centros de arbitraje Irene Segarra ha traído el derecho vivo que no es otra cosa que las cláusulas arbitrales el derecho arbitral vivo las cláusulas arbitrales esto sucede y esto resolvemos miren ustedes y yo creo que los centros de arbitraje las procuradurías los contratistas tienen mucha información pero regresando al arbitraje comercial perdón al arbitraje con el estado del lado de parte de la procuraduría especializada creo que tienen un importante material pero que desde luego hay que sistematizarlo hay que analizarlo y hay que generar data que sirva para todos los para los grandes ministerios como para aquella municipalidad este del interior interior de una provincia de un distrito que también requiere estar informada de yo creo que con esto podemos ir hay varias preguntas que se han quedado en el tintero de los de los asistentes pero si hay algo que a modo de reflexión no de conclusiones es que creo que hay una preocupación válida legítima de que el arbitraje con el estado tiene particularidades y tiene peculiaridades propias que el arbitraje doméstico en el Perú y concretamente este arbitraje doméstico con el estado tiene una singularidad y una y un proceso de desarrollo particular en el Perú varios de ustedes ya se han referido a las diferencias semejanzas pero creo que lo importante es llamar la atención de que este tipo de arbitraje esta clase de arbitraje merece una atención especial no para darle privilegios no para que tenga trato diferenciado no para que se vea el estado como un débil sino simplemente a este sistema de arbitraje este tipo de arbitraje analizarlo de manera imparcial y ver efectivamente cómo enfrentar los diferentes problemas no sólo para corregirlos sino creo que para consolidar el arbitraje con el estado el arbitraje de contratación pública en el Perú para mejorarlo este muchos de los que estamos aquí no sólo digo los que estamos de panelistas sino los los asistentes tanto en la plataforma Zoom como en las plataformas en las redes sociales de Facebook Live y YouTube del Instituto Perúno de Arbitraje tienen experiencia y muchas veces vamos a cambiar los roles algunos que están en la Procuraduría luego salen al sector privado como abogados o como árbitros algunos que están ejerciendo la actividad privada pasarán a la función pública en los centros de arbitraje igual tendrán una función dentro de los centros de arbitraje pero luego pasarán al sector privado o como abogados o al sector público es decir todos al final vamos a estar en los diferentes roles algunos más que otros dependiendo de las preferencias gustos esto ya es subjetivo pero todos vamos a vivir y creo que ahí es el punto vamos a vivir en carne propia lo que significa estar en determinadas esquinas lo que significa estar en un centro de arbitraje y tener que estar resolviendo recusaciones objeciones oposiciones tratar de prima facie darles impulso al arbitraje desde el lado del Estado con lo mucho lo poco enfrentar la defensa del Estado desde el lado del contratista legítimo Ricardo Gandolfo decía esa exigencia en la medida cautelar es casi como que no presento usted cautelar también o sea decir como puedo yo si ya tengo una carta fianza y pido que no le ejecuten además tengo que presentar una carta fianza adicional por la contracautela en ese caso particular pero hay que ver otro el lado de los árbitros decir señor tres o cuatro arbitrajes o cinco no sé el número pero no es nada ni en mi récord ni en mi récord o dentro de la cantidad de arbitrajes de esta institución que me ha asignado y algo importante que señalaba Gustavo de Vinatea también ver el sentido de los lados es decir no solo se nombra porque ese árbitro va a fallar a favor de la entidad o va a fallar a favor de contratistas sino porque falla y así lo demuestran en su lado en contra a favor parcial totalmente de una entidad que también esto es bien delicado porque a mí en lo personal yo he tenido a veces que enfrentar alguna recusación y he tenido que enfrentar como un cuadrito sin óptico y decir caso tal tal aquí fallé pero si no es fundada en fundada sino decía diez pretensiones siete fundadas tal en fundada tal porque si no no sabía cómo ubicar entonces creo que con el ánimo de transparencia todo es posible todo es posible y creo que al final uno como abogado del Estado como abogado de los contratistas o como contratista como centro de arbitraje como árbitros como peritos también expertos van a entender cuál es su rol deberían entender su rol y que al final de lo que se trata es consolidar fortalecer el arbitraje doméstico en particular el arbitraje con el Estado y que desde luego las prácticas arbitrales internacionales siempre van a ser útiles no se trata de tampoco cerrar la puerta a las prácticas internacionales y decir no no a las reglas de la IVA no al soft law de los principios de UNIDROA no al soft law del código de buenas prácticas del club español del arbitraje no al soft law de los laudos internacionales todo es útil pero con esa información usted no o con esta con esta lex mercatoria usted no puede resolver mi controversia por ejemplo usted no puede utilizar los principios de UNIDROA para resolver una controversia con el Estado cuando hay una norma en la ley de contrataciones o en la ley de APP que resuelve este tema es decir usted va en ausencia de ante el vacío de diferentes normas lo mismo creo con acierto Irene Segarra Ballón decía nosotros nos basamos en nuestro reglamento nos basamos primero en el convenio arbitral que requisito para los árbitros han pactado las partes el reglamento arbitral vamos en ausencia de una norma o una regla a la ley de arbitraje y en ausencia pudimos a los usos y costumbres del arbitraje que duda cabe en los usos y costumbres del arbitraje también hay usos y costumbres nacionales locales entonces creo que todo esto ilumina pero siempre en su debida dimensión y teniendo en cuenta que se está trasladando reglas a una realidad distinta y quiero terminar con una anécdota eso es lo que ocurre con las franquicias si uno va por ejemplo a ver McDonald's en todo el mundo el sándwich McDonald's no es igual en todo el mundo alguien piensa que es igual no es igual si uno va a comprarse una hamburguesa en México el chile va a ser el elemento el ingrediente importante no es que me dan mi hamburguesa así y mi pan no no tienen que haberme mi chile porque sé lo que llaman los marqueteros y los expertos es hay que incorporarla a los usos y costumbres y a los paladares y a los locales lo mismo ocurre con el Perú mantenemos la estructura pero la adecuamos al contexto y a la realidad traemos las reglas de la IVA son buenas como grandes reglas porque ha sido elaborada por grandes expertos y estudiosos pero hay que aterrizarla a la realidad concreta ¿tres debe ser el número? yo creo que y lo digo categóricamente no entonces esa regla no se aplicará se aplicará en los principios generales pero no ese matiz particular de la misma forma que en nuestro medio hay muchas reuniones como esta y antes presencialmente esto califica como un conflicto obviamente no porque es en un ámbito académico entonces esa realidad es buena que se recoja y se tenga en cuenta yo quiero reiterar el agradecimiento a el Instituto Perano de Arbitraje en particular a José Espinosa a Michelle Salazar Soy Lampuero Mauricio Morales por todo el esfuerzo que vienen realizando y como han aprovechado en estos tiempos de pandemia y siguen aprovechando la tecnología para poder seguir transmitiendo cumpliendo los objetivos de promover y difundir el arbitraje mi agradecimiento al doctor Alfonso Carrizales y al doctor David Ortiz procuradores públicos que de manera muy abierta y creo que honesta han compartido sus experiencias en este en esta conferencia IPA a las damas del grupo a la doctora Irene Segarra Ballón y Orealiz Espinosa por también ser críticas en constructivamente en torno al tema del arbitraje con el Estado y sus diferencias y venganzas con el arbitraje comercial a los doctores Ricardo Rodríguez Ricardo Gandolfo y Gustavo de Vinatea por aportar también su experiencia a sus posiciones discrepando planteando tesis revolucionarias o reaccionarias el adjetivo es lo de menos pero que en todo caso invitan al debate alguien podría decir no estoy de acuerdo sí aquí no se trata de estar de acuerdo o no estoy de acuerdo se trata de pensar sobre el tema aquí no se trata de decir coincido o no coincido es hay un problema hay un tema hay que estudiar hay que analizar escuchemos volvamos a repetir el tema de los plazos el tema de las destinaciones reiteradas el tema de las cautelares están generando preocupación pues démosles una vuelta de tuerca Nietzsche decía que el desarrollo del conocimiento se da cuando uno pone las cosas al revés hay que mirar las cosas al revés a ver cómo se mirarían las cosas al revés y no dar las ideas por sentadas cual dogmas que sólo en otros ambientes se presentan así que muchas gracias por sus aportes les pido disculpas porque el tiempo siempre es el peor tirano a ese sí hay que criticarlo a ese hay que derogarlo Ricardo pero también tenemos otras actividades y tenemos que poner un fin pese a que las 250 personas siguen aquí latentes el concierto la función debe terminar y sin más cedo el uso de la palabra a Michelle Salazar adelante Michelle muchas gracias doctores muchas gracias a todos por tan interesantes exposiciones sin más a fin de terminar y concluir esta conferencia IPA los invito a participar a todos en nuestros siguientes eventos tenemos nuestro evento programado para el 13 y 14 de agosto el congreso internacional de derecho corporativo el 17 de agosto el conversatorio IPA legal core racing star corporativo el 18 de agosto la conferencia IPA CAMSE arbitraje de construcción e infraestructura de la era digital el 9 y 10 de septiembre el congreso regional de arbitraje el 6 y 7 de octubre la segunda conferencia internacional Perú-España y nuestro tradicional congreso internacional de arbitraje IPA 2020 se realizará el día 2 hasta el día 6 de noviembre están todos cordialmente invitados todos son eventos de acceso gratuito asimismo también los invitamos a participar en otros eventos el 17 de agosto la tercera sesión del seminario de derechos civil Manuel de Puente Lavalle que tratarán el tema límites de la autonomía privada y autonomía de la voluntad el 26 de agosto el IA webinar organizado por el Latin American International Arbitration Lía que tendrá como que hay un autospeaker al doctor Yves Derainz sin más damos por finalizada esa mañana de la conferencia IPA agradeciendo a los panelistas y a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana tengan todos muy buenos días nos vemos gracias 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 buenos días gracias un gusto doctor David doctor Carrizales Ricardo gracias Ricardo Rodríguez Orealiz y Gustavo Viratea que se hayan conectado que tengan un buen día y ahora a seguir a seguir en la lucha es lo que nos gracias gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias